Y venga, a la granjita que tenemos evento, el sigilo, el sigilo, el sigilo, el sigilo Que tenemos evento de la granja y hay que hacerlo Vale, y con escopetita se gasta bastante poco, si no nos matan, claro Bueno, aunque nos maten se va a gastar poco Pero si no nos matan, mejor Para tardar menos Asturiano, me encanta tu directo, gracias Titán A mí me encanta vuestra comida, Asturiano, la verdad Gasto muchas armas, por eso solo tengo 15 en total, machete Pues sí, eso es uno de los motivos habitualmente por los que los jugadores tenéis pocas armas Porque las malgastáis, habitualmente Ahí va, me he comido una lata Mira, yo he malgastado una lata, ¿qué te parece? Chris Pratt, Chris Pratt Bueno, aquí Me trae un montón de armas medio gastadas que yo no se las voy a gastar Seguramente no Las he traído y lo he dicho, ¿para qué? Si con el Chris Pratt va a estos, así que hay sueltecillo, no vale Al que hay que matar es al asolador, ¿vale? Ese sí El asolador hay que matarle Bueno, espera, espera, espera Espera, espera, que aquí hay más gente todavía Antes de llegar ahí Vale, pero el resto ya El resto, espero que no haya saqueadores Los saqueadores también son un poquito molestos A ver, este sí le voy a matar Porque este sí no es un poco molestito también, este pequeño El gordo a lo mejor no hace falta El gordo a lo mejor sí lo puedo esquivar Vale, pero este sí Este sí A ver el asolador Y estos dos igual, estos dos si los queréis quitar con un golpe triple Los podéis quitar también, estos flacos Vale Más que nada por... bueno, el asolador lo podemos matar aquí El asolador lo podemos matar aquí Así matamos con escopeta todos los que podamos Venga, qué guapo El asolador, si te vienes aquí Hay que buscar un sitio donde no haya muchos zombies Me pongo desnudo porque si me da... Hombre, si me da desnudo es una movida Porque me quita mucha... me quita mucha vida Pero claro, si me da vestido me rompe la ropa Entonces no quiero que me la rompa Porque ahora esa ropa me va a dar falta Que me van a pegar un montón Así que mejor El sangrado mete 61 en total, eh O sea que... Aunque el bate de vivos no pegue demasiado El sangrado, que es que metes el sangrado Mete bastante daño, eh Así que ni tan mal Como me pica la nariz Ya no lo puedo resistir Como me pica la nariz ¿Puedo echar una foto de mi idea para el sorteo, Salvi? No Eso lo tienes que poner copiado Una foto no, porque si no lo tenemos que estar escribiendo nosotros a mano 200 números y es una locura Eso lo tienes que copiar O sea, si ganas el sorteo Tienes que copiarlo Y ponerlo ya el número copiado Para que nosotros lo podamos copiar Entero Porque si no Es que si con cada jugador tenemos que estar 15 minutos copiando los números Nos podemos gastar dos horas de nuestro tiempo Ni de los moderadores ni del mío Dos horas para... Para hacer el sorteo Que ya ha bastante tiempo Porque luego hay que comunicarlo Hay que rellenar los formularios Para que lo envíen Y ya se tarda bastante Si tenemos... Tanto trabajo adicional No podemos Hay que enviar copiado Porque si no es una locura Y os tenéis que asegurar que está bien copiado y todo Un tipo de cosas Que si no es una locura Ahí va Arma rota Bueno, lo vamos a hacer Se ha roto el arma Pero... Escopeta... No creo que lo habíamos gastado la escopeta entera Pero... Bueno, a saber, igual sí Venga, sprint y autopuración Esta bug La habilidad de tener un roble extra No, no esta bug Chicha, rentable Hacer casi toda la granja Puña haciendo el truco de la pared Bueno, solo con lo gordo Dumondar Si eres inmortal, sí Si eres inmortal Dumondar es rentable Si tienes una vida finita Yo no gastaría el tiempo en esas cosas La verdad Pues a correr, chicos A correr Y a llamar gente Y empezar así No sé por qué me gusta ir en el sentido de las agujas del reloj No sé Como manía Venga Al lío, al lío Bueno, la verdad es que no sé por qué lo estoy haciendo así No lo debería... No, no lo voy a hacer así No lo voy a hacer así Me he arrepentido Me he arrepentido Me voy del mapa No, no, no No lo voy a hacer así Porque si se nos abre la granja Pues si se nos abre el granero No vamos a matar a los del granero No, 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 no No lo voy a hacer así Voy a buscar el cofre Y voy a abrir el cofre primero No me gusta así El otro día fue muy bonito Muy espectacular con mi cuenta principal Y mola Pero no, no, no No porque si no Los del granero No los mato si salgo Sí, con la escopeta sale muy bien, Rocío Se gasta menos de una escopeta Si la hace bien Se gasta menos Y los de la casa también Efectivamente Que hay que llamar a los de la casa, caballeros Que si no, no llamamos ni los de la casa Ni los del granero Si sale, que a lo mejor el granero No se nos abre Pero Legendary, me alegro, Titán Que estés gustando las de ahí, señor A disfrutarlo Con 5 tuberías Que solo me fijan de mango Con pincho Esto hace la granja entera Solador y granero incluido 5 tuberías Borja Son un montón de tuberías Se gasta bastante menos Bueno, se mata a los toros A lo mejor y todo eso A lo mejor sí Pero Es una barbaridad ¿Eh? No tuberías Tuverías, tuberías Bueno, a ver ahora Porque también para pillar el cofre Veremos a ver si lo podemos pillar Sin matar a nadie Que esa es otra también ¿Sabes? ¿Sabes, guapo? Que esa también es otra Que el cofre hay que pillarlo Primero habrá que verlo Aquí no está No me han visto Ladrones Ladrones, ladrones Os voy a matar, hombre Que nunca os mato Buenas familias Tengan todos un lindo dominguete Domingos y domingas libres Claro que sí No voy a matar a estos, hombre Que nunca los mato Que estoy harto De que estarme saliendo Que hay que salir Estos ratas roñosos No me veas, toro No Te he dicho no me veas Eso es no me veas, toro Eso es no me veas Eso para ti es no me veas Madre del cordero ¿Sabes lo que te digo, toro? Mira, mira lo que te digo Mira lo que te digo Yo esto lo mato con esto Esto lo mato con la escopeta Esto, Chris Pratt ¿Qué pasa? Lo tenemos Comandini Un lindo dominguete Para ti también Y tal Es que esto luego Con el disparo disperso No lo pueden matar a los toros O sea, no pueden matar a los toros Y a la vez al resto Uh Dos lobos aquí No me gustan nada Dos lobos, eh No me gustan No me gustan nada Estas pistolas Raxo Se consiguen por ahí En ¿Dónde se consiguen Estas pistolas improvisadas, chicos? Pues no me acuerdo, la verdad Por ahí, en sitios En sitios La verdad es que no me acuerdo En sitios En la comisaría Creo que dan, ¿no? Allí son pistolas de bengalas Las que dan Sitios Sitios Hay cofre Sí, está ahí Vale Vale Vale, vale Bueno, si queremos Eh... Si queréis aprovechar al máximo Vale Lo voy a poner para que lo aprovechéis al máximo Si queréis aprovechar al máximo Para no tener que matar a estos aquí tontamente Espera, ¿qué vamos a matar? A este sí le voy a pillar Le voy a matar Le voy a dar golpe triple a este Pero bueno Como tenemos el sangradete Si lo queréis aprovechar al máximo Os traéis a los gordos Cuidado que nos vean por aquí Que esto no lo vamos a matar Para no tener que más dar a estos gordos solos Y luego los matamos junto con todos los demás Que nos van a salir gratis Porque ya, total Os los traéis para acá Tardáis un poquillo más, ¿eh? ¿Verdad? Que se tarda un pelín más Pero... Se agradece Me voy a poner ya el sprint No me vale para ahora Pero para luego sí Bueno, los lleváis aquí Os vais para arriba Y así esos dos gordos No los tengo que matar a ellos solos Vale, pues si no hay que matarlos Aunque sea que un truco de la pared Pues ya tienes que estar gastando cosas Te vienes por acá Te pillas el cofre Te lo subes para arriba Rápido, 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 rápido Bueno, los tienes que alejar El cofre lo tienes que alejar De donde están los gordos A ver si los vamos a alejar bastante Me ha pegado ¡Mama! ¡Mama me ha pegado! A ver, no quiero que me vea el toro Estos sí Estos en teoría se deberían dar la vuelta Que a veces no se dan la vuelta, ¿eh? A veces no se dan la vuelta Los gigantitos estos, ¿eh? Ladrones Pues la haré, la haré, Lule La mejor guía La guía para la mejor Para la arma improvisada La haré también, hombre Claro Los lobos bajan la vida muy rápido Antoni Valle Son terribles Aquí a veces se dan la vuelta Caballero Blue Aquí habitualmente se dan la vuelta Pero a veces no A veces dicen, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Habitualmente ahí no te hace falta Salta el mapa Desde la actualización ¿Qué bueno se me dan la vuelta Los gordos? Pues a mí al revés, Rocío Desde la actualización Se dan la vuelta Los gordos Habitualmente sí No quiero que me vea el torete Y es que no tengo puesto sigilo Y no me lo quiero cambiar Para pasar A ver si lo he alejado bastante Que no sé si lo habré alejado bastante Sí El toro ¿Qué pasa el toro? Es que me da mi edete Me da mi edete Que me vea el toro Y me la lié Ahora Esta es la forma más eficiente Yo creo de hacerlo ¿Vale? Porque ahora llamas a todos los zombies Los dejas allí Y luego ya Pim, pam Escopetazos ¿Vale? Hay que abrir la casa también Para llamar a los de la casa ¿Vale? Y esta es la forma Barata, barata Esta forma es muy barata Ami el toro Me dejó a dos de vida Anda, pues se llama Ami el toro Qué bien No sabía que se llamaba Ami JagoGamer Gracias No sabía que el toro se llamaba Bueno, entonces era una tora, ¿no? Llevándose a Ami Bueno, ahora los nombres son unisex Ahora ya Todo A tope A tope A tope Ah, espera Este también, hombre Este sí que matarlo Este sí que matarlo Que si no No ponemos el cofre El otro No hace falta El otro ya Escopetazo Y aquí hay que alejarse rápido ¿Vale? Si nos sigue alguno de estos Pues habrá que matarlo ¿Vale? Si vienen varios igual Sí, es que si no Es que ahora no puedo llamar a los de la casa Bueno, a los de la casa podemos llamar luego Ya es que si viene tanta gente Lo mejor ya Lo mejor ya hay escopetazo limpio Porque ya si no Esto es un cachondeo Por lo menos a los flacos Que ya habrán llegado Oiga, que no ¿Quién me he puesto las latas? No hay saqueadores Venga, ahí salí a vosotros Ladrones comunistas Ya se está liando No, pero ¿qué haces? Que ese no es el disparo Que tienes que hacer Que es este Madre, que me parió Nada más que liarla No tengo latas Me muero Me muero Pues os esperáis ¿Dónde han salido esos saqueadores, tío? Madre mía Que no me había puesto las botiquines ¡Hala! ¡Hala! Vamos a salirnos Vamos a llamar a la gente Bien Que me he puesto las armas Que me he puesto las latas Que me he puesto las latas ¡No! Hay que ir, tío Hay que ir al área de descanso Hay que ir No nos queda otra Es que no hay otra El área de descanso es obligatorio ¡Oh! Ni el sprint Ni nada Ni el sprint Ni nada Ni el sprint Ni las botiquines Ni nada Te voy a poner esto Me alejo Pero claro Es que a veces te alejas Y te siguen tres o cuatro Entonces no lo puedes hacer Mira el de los El de los pavos A ver Mira, aquí vamos a gastar Las pistolas estas roñosas Aquí las vamos a gastar Dos latas me quedan Y autocuración Bueno, Titan Que se deviene el directo Me voy a currar Que me toca salir antes A ver si no me pilla la lluvia Un besote a todos chicharrones No, no, no No, 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 no Joder Tía La madre que me parió hoy, ¿eh? ¡Mama mía, eh! ¡Ojo! Ni un día tranquilo tenemos Rocío ¡Guapa! A ver si no te pillas la lluvia Que no te pille la lluvia Que no te pille Guapísima Un besito enorme Que te quiero Titana Muchas, muchas gracias No, 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 no Deja Estarte quieto Estarte quieto, chicha Estarte quieto, por favor Suelta las armas Suéltalo todo Suelta las cosas Venga, suelta 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 Suéltalo Suelta No te pongas nervioso Deja las cosas ahí Deja las cosas ahí Deja las cosas ahí Por favor Que me da un angustia aquí Ojo aquí, eh Gracias Rocío Un besazo Que vaya muy bien Titana Mucha, mucha No la lien mucho Gracias, tarde Tarde Rocío Ya, tarde para ese mensaje Tarde para ese mensaje Barra consejo Un besazo Guapa Guapa No estés solo Rocío No estés solo Por favor Que no te pille la lluvia Y que no estés solo Rocío Que te quiero un montón Guapísima Un besito enorme Titancia Gracias por el apoyo Que eres un amor Eres gracioso, chicha Amor, te doy Gracias Gracias Las prisas Esto que es Raph Ya te digo Ya te digo Me está recordando un poco a Raph Ya, eh Me está recordando un poquito a Raph Porque nada mía Nada mía Venga, mientras pillo esto Hacemos el tercer sorteo ¿Os parece? Venga, vamos a hacer el tercer sorteo De... De los pases ¿Vale? Tercer sorteito Me lo vais recogiendo ahí gratis Venga Ya sabéis Para participar Solo hay que escribir algo en el chat ¿Vale? Solo tenéis que escribir lo que queráis Hola, si, R, Flux Lo que queráis Escribid lo que queráis en el chat ¿Vale? Lo que vosotros queráis Escribís algo Y ya está Si el voto os detecta Y ya si os deja participar ¿Vale? Flux Lo que queráis ahí ¿Vale? Simplemente para que el voto os detecte Y ya... Y ya podáis... Y ya os detecta Si habéis escrito los últimos 15 minutos Ya estáis participando No hace falta que escribáis más Pero bueno Que podéis escribir ahí Para asegurar Pero vamos Que con... Da igual las veces que escribáis Que tenéis las mismas oportunidades Lo ponemos en grande ¿No? Que aquí en pequeño No veo un pijo No veo nada Aquí Así en grandecito ¿No? Lo centramos así un poquito ¿Eh? Lo centramos aquí un poquito Que se vea bien Ahí Ahí centradito Give it white type Give it white type Give it white White, white, white White, white Type, bla Flu, 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 flu Bueno chicos Eh... Suerte a todos Un besazo enorme Que si os quiere Guapetones Besazo gigante Y mucha suerte Venga Le damos chicos Tres, dos Bueno, espera Espera, espera Que apesta Ah sí, vale Es que no le voy a picar Digo ¿Qué estás haciendo? No tenemos Espera No tenemos hacha Es que no le voy a picar Es que no tenemos hacha Mira Que grande sale Apestor Que grande sale Venga chicos Tres Dos Uno Roll it Ahí está A ver que veo el nombre Kelmanew Ni un nombre fácil Es que no hay hoy Ni un nombre fácil Ni un Paco Va a llamar Ni un Paco Ni una Laura Ni nada Nada, nada Y seguro que si hay una Laura Pues se llamará Kelmanew No me lo ponéis fácil hoy Kelmanew H Kelmanew H No, a ver Está bien Kelmanew H Vale, perfecto Kelmanew H Ahí lo dejo Ole, nos dice Kelmanew H por ahí Ay Ay Nada de ahí Era una buena Te dice Adrián Por ahí Madre mía Ni un Pedro Ni un Pedro Ni un Pablo Ni Manolo Ni nada Nada, nada Hijo Nada Nada Espérate macho Que no veo aquí un pimiento Eh Que no veo aquí un pimiento Ponla Ponla Espera A ver en grande Espera Espérate La grande La grande La grande Aquí Que si no lo veo Macho No veo un pimiento Se ve aquí a Pestor Super grande Digo Que pasa Elígeme a mi Que mira que normalica soy De nombres y blanca De nombre eres normalica Efectivamente Claro Unos tienen Unos son normales Tienen nombre raro Y otros tienen nombre normalicos Y Eh Y cardan la lana Y cardan la lana Blanca Buenas tardes chicha Desde Villavicencio Colombia Un abrazo Steyler Gracias por pasarte Un besito Cuantos pases son Chius Cinco Cinco son Como sea Eh Como sea un truco Para que me sueltes Una rima Chicha Te va a hacer falta Unas gafas Fijo Gafas que me estafas Gafas que me estafas Gafas que me estafas Bueno Vamos a ir haciendo Una lanza Que nos vamos a pillar La carne Y el cuero El cuero El cuero Para los Ciervitos Este evento Es de los mejores Así para cuenta Nivel bajo Nivel medio Está muy bien Porque dan un montón De carne y cuero Está muy guay Que más es además De los pases Pues son Para los cinco ganadores Son El pase De historia Del acto dos Vale Que incluye El traje de manitas Incluye Mil monedas Cincuenta Bebidas energéticas Y cinco archivos De planos Cinco archivos De planos Así que Que los cinco archivos De planos Es una pasada Es una pasada Y monedas creo que son mil Si no recuerdo mal Te lo miro pero Si mil monedas Que algunas otras veces Han sido quinientas Esta vez Aparte del pase Esta vez Las recompensas Son tochas O sea el pase Mola un montón Pero Pero las mil monedas Las bebidas energéticas Que hacía un montón Que joder Las bebidas energéticas Ahora que Súper difícil Conseguirlas además Y sobre todo Los cinco archivos De planos Saludos Johnny Selby Gracias por pasarte Por el directo Una pasada Papara Para 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 mí Que el nombre Se ha quedado Narnia Da un plus En la ruleta Luna Puede ser Tenéis tiempo Para cambiaros El nombre Parece ser que Efectivamente Los nacidos En Narnia Tienen más posibilidades Buenas Ya estoy A cuy de nuevo Hombre Rebienvenido Wilche Titán Un abracete Acabamos de sortear El tercer pase Ahora mismo justo Justo hace Un par de minutillos No sé si Estabas ya por aquí o no Pero bueno Un abracete Wilche Titán Un abrazo Guapo Me alegro Me alegro que haya llegado Bien a Zaragoza Titán Me alegro que haya llegado Bien Yo con mis amigos Siempre les digo lo mismo Además Siempre que vienen a casa Y luego se van O lo que sea Y me digo Cuando lleguéis a casa Me mandáis un mensajito A mis amigos Yo siempre se lo digo Yo me preocupo siempre Por la gente Me gusta que lleguen siempre Sanos y salvos Todo el mundo Así que me alegro Que haya llegado bien Wilche Titán Un abracete enorme Vamos a ver que podemos Pillar aquí Eh Vamos a ver que podemos Pillar aquí Lo que decía Todos los viernes Pues lo siento Bueno quedan dos todavía Wilche Así que mucha suerte Que todavía quedan Un par de ellos Tienes ahí oportunidades De ganar todavía Un abracete Titán Me alegro que haya llegado bien Eh Lo importante Que haya llegado bien Lo demás Lo demás Secundario todo Titán Un abracete Guapo Gracias Mucho mucho Adiós Titán Estará por pasarte Ahí va Que no hay botellas Bueno Bueno Ya tendrás que mear aquí Hasta que No hay botellas No hay botellas Menos mal Que tenemos botellas de agua Menos mal Si no Commillamos la gasofa Es una lata El trabajar Quita Hombre Mírala ahí Mírala ahí al costado Mírala ahí Menos mal Que no era vino Sí Ya te digo Ya te digo Botellicas Pero las ¿Dónde las has metido? Aquí ¿Verdad? Guardas aquí Que vamos de hueco regular Regulín Regulán Vamos Vale Bueno Vale Si no cabe algo Dejaré la botella vacías O incluso mejor todavía Que tengo que beber Me meo en la moto ¿De qué parte de España eres? Hernán Soy de Madrid Madrid con Z Bueno La lanza la podemos borrar Y la botella vacía también Tampoco Sí La lanza Se puede quedar por ahí Y la botella vacía también Perfecto Vamos a la granja Y ya sí que sí Ya la granja Deja toda esta roña A ver No sé lo que me voy a No sé lo que voy a usar Pero como sé cosas que no las voy a usar Las voy a dejar aquí ya directamente Aquí podemos hacer vendas Sí Pero no tengo vendas No tengo vendas Nada Pues deja aquí el alcohol Y deja Viva el vino Claro que sí Ha oído vino Dice vaquero por ahí Claro que sí Viva el vino Gracias Rajoy Por esta fiesta Ven a México Hasta temblamos de felicidad Yo vine Pues me viene bien Me pilla cerquita México Me pilla cerquita La verdad para ir Chicha te ha subido un cuerpo Si no me equivoco Eli Yo creo que he pillado todo Yo creo que he pillado todo Eli TV ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me he dejado un cuerpo? Ah sí Vendas tengo aquí Claro ¿Tú estás seguro que me he dejado un cuerpo? Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Pistola Tubería ¿Estás seguro? Yo creo que no ¿Verdad? Yo no quiero estar perdiendo tiempo Entrando y saliendo Pero tampoco quiero estar perdiendo tiempo Preguntando Vale yo me piro Creo que estoy casi seguro que no He visto esos dos de abajo Y el de arriba estaba ya revisado al principio Tengo una pregunta Chicha ¿Cuántos planos da el pase premium del acto 2? Eduardo Da cero planos El pase premium del acto 2 Da cero planos Eduardo Espero haberte resuelto la duda Bueno ahora sí Nos vamos a poner bien Que sprint Autocuración Escopeta Que esperemos que nos valga Y me voy a poner pistola de secundaria Porque Igual queda alguno vivo ahí Con nada de vida Y no merece la pena pegar otro escopetazo Vale Como luego ya podemos cambiar Cuando Cuando vayamos a por los gordos Y no sé qué Te voy a con la valla No hombre Vamos a aprender de nuestros errores Que si no ¿De qué nos vale esto? Para 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 Bueno Al lío Espero haber llamado a todos los flacos Ah sí Que aquí saqueadores Joder Y vuelves a pasar por ahí Es que de verdad Ahí hijo eres único Que no pasa nada Porque así les pego Pero A ver Me gusta aquí Si puede ser Ah Esa ha sido buenísima Esa ha sido buenísima Vale Quedan flacos Uhhh Bueno Es que no se llama a todos los gordos Voy a mirar Aunque realmente Ahora los que quiero Dres a los flacos Pero bueno Si me puedo llevar algún gordo Por delante Estaría bien Que con tanto flaco Va a haber que pegar otro escopetazo todavía Vale No queda nadie más aquí Y es que están los saqueadores también Mucha gente todavía Ahora 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 Ahí Ves Si este queda aquí Pum Ves Digo Si queda alguno ahí Sueltecito Catapul Ahora ya creo que Quedan solo los gordos Vale Y los toros Creo que no los voy ni a matar El otro lo hemos matado Porque bueno No se ha visto Ya que vas a hacer No sé ni dónde están los gordos Están por ahí Ahí va los de la casa Si si Hay que llamarlos de la casa también Por lo menos Por lo menos Al gordín De la casa Pero para eso A ver si llego A ver si llego La casa La casa La casa Que lo debería haber abierto Que lo debería haber abierto Si el flaco lo había matado Con un escopetazo También con los demás Pero bueno Tira, tira, tira Tira, tira, tira Corre, corre Corre Que esto no se abre automáticamente Y hay que entrar Para que salga ese Corre Vamos al flaco Que este bueno No me importa mucho Porque este Le pegas un par de golpes Aquí en el bate Y se va al hoyo No me ha de mal De meterle aquí Un escopetazo Pero si, si la casa Para Para A ver si el de la casa Se ha quedado atrás O viene Viene por ahí Pero Con un poco de suerte Lo junto Ahí va Con un poco de suerte Lo junto aquí Bien A todos A todos Oye, 77 Que no está nada mal Que no la encontraba La escopeta Que no la encontraba Si matáis solo esto Se gasta poco Se gasta como Media escopeta Algo así Si que gastas Algún arma más No gastas solo Media escopeta Pero gastas como Media escopeta Matando lo que hemos matado hoy Haciéndolo bien Y tal Como media escopeta Algo así Luego gastas un poco más Y matas los toros Y los 3 o 4 primeros zombies Que matas cuerpo a cuerpo Si lo matas con escopeta Pues si a lo mejor Gastas 3 cuartos de escopeta O así Pero si no Con media escopeta Está hecha la gran Pero yo los toros No los voy a matar Porque para unos pocos puntos De temporada No me merece la pena Con apestor Con mi cuenta principal Si Porque todo lo que subamos Puede dar titanio Y ladrillos Y no se que Ahora están aquí a 19 Que a 19 Si que podéis hacer Bueno Si hay muchos Le podemos dar otro escopetazo Porque mira Quedan un montón Todavía Lo que pasa es que Casi todos van a estar Con vida baja Podríamos dar ahí Un disparito Cada uno Y lo matamos Pero para pegar un disparo A cada uno Que al final gasto 12 disparos de pistola Pues para eso Le meto un escopetazo A todos Y a funcionar Y a vuestra casa Y justo se me ha acabado La batería De los cascos ¿Qué te parece? Justo con el disparo No, no, no Que se me ha acabado La batería Y no oía Hijos de una hiena Os reviento No, no tengo ropa ¿Veis, macho? ¿Por qué lo he visto? Porque lo he visto Porque no tenía sonido Hijos de una hiena Han dicho ahora Que no tiene sonido Las dos calvas Míralas Míralas Malditas calvas Maldita secta De las calvas Me están persiguiendo La secta de las calvas Viene a por mí Maldita secta De las calvas Cómo las odio Cómo las odio Cómo las odio La secta de las calvas Maximilian Titán Gracias por esos 21 mesatos Oye, ¿por qué no me sale La... ¿Por qué no me sale De la notificación aquí? Gracias Maximilian Tío Por esos 21 mesatos No sé por qué no me sale Aquí la notificación En el fin Qué raro Algo pasado No toca nada No toca nada Espero que haya salto La notificación Pero bueno, igualmente Maximilian Mucha, mucha De esta Un besazo enorme Matofi Style Por lejos La peor granja de la vida Matofi Style No lo creo, sinceramente No lo creo Porque para empezar No hemos muerto Matofi Style Y aquí a veces No sabe todo el granero Qué caca Qué caca Pero mira Un M16 Que con eso ya ha rentado Solo con el M16 Ya está rentado la granja A ver, aquí hay que hacer dos viajes Pero obviamente el primer viaje Pues nos vamos a intentar llevar El aluminio Las chapas Este tipo de cosas Un machete ¿Eh? Un tipo de cosita Mejor para el primer viaje ¿No? Mejor, mejor El roble Sí Ponte ahí Ponte una pechera ahí En el bolsillo extra A ver qué tal No hay roble ¿Rable? Bueno, y luego habrá que pillar Los cofres y no sé qué Píllate Píllate el roble El hacha Sí Y luego Tendremos a Por esto Sí Nada de cobre Sispo Y encima No se nos ha abierto Los graneros O sea que bastante flojo Pero aún así es rentable O sea, a la granja Me refiero Rentable igualmente Pero bueno Hay que venir aquí Que creo que el modo historia Lo que llevamos es ir a la granja Creo Vuelve al asentamiento No, hombre No es ir a la granja Bueno, te pone Vuelve al asentamiento siempre Es que creo que tenemos La granja ahora de misión Eh, la recompensa está aquí No, el cable Los cubones verdes y amarillos ¿Es bueno acumularlos? Tengo más de 300 Sí, es bueno acumularlos, Hernán Más de 300 no son muchos Puedes acumular algunos más, eh Más de 300 no son muchos Yo acumularía alguno más Tampoco hace falta que acumules Una barbaridad Pero sí, es bueno acumularlos Casi me valían los saqueadores, macho Bueno Los segundos saqueadores Los segundos saqueadores Caballero Blue Eso pide para completar el muro Caballero Blue Pues muchas gracias Por decírmelo Caballero Blue Muchas gracias por decirme Que esos cables sirven Para completar el muro Que no No tenía yo ninguna noticia Sobre el asunto Gracias, eh Gracias, gracias Sabía yo A mí no me ha salido Desde el garretendón Del machete Y disparo disperso De la escopeta Llevo dos años buscándolos Pero ¿Dónde los está buscando Hester? Porque claro Si los está buscando En zona verde de madera A lo mejor No os preocupéis Si me he dejado Los botiquines O me he dejado algo Así que hacen un segundo viaje Igual Lo decía Para devolver Asentamiento Los de caballero Blue Lo sé Lo sé No siempre salen Foskir No siempre salen Los cables No siempre salen Los objetos Del asentamiento Los objetos Que te piden El asentamiento No siempre salen No siempre salen Habitualmente sí La mayoría de veces sí Pero a veces no Puedes venir a la granja Que nos hagan los cables O ir al motel Y que nos hagan tornillos Ese tipo de cosas ¿La ballesta sirve para algo Ema? Sí Para matar zombies Gente o lo que sea Es un arma ¿Algunas zonas Da modificaciones buenas Para armas cuerpo a cuerpo? Jorge Núñez La granja Da modificaciones De armas cuerpo a cuerpo Siempre Con lo cual Alguna vez te dará alguna buena Y luego la mejor manera Para conseguir las moradas Es con las tarjetas moradas De la comisaría Las tarjetas para la comisaría Te dan Modificaciones moradas De armas cuerpo a cuerpo Y de fuego Te dan de las dos Pero bueno Si tienes suerte Te dan de un cuerpo a cuerpo Si es lo que quieres Pues más cablecitos 10 de 30 Ahí vamos poco a poco Lo bueno es que la granja Es bastante rentable Para Pestor Así que la seguiremos haciendo Si lo voy a abrir Para todo Vamos a abrir Ahora los archivos de planos ¿Puedes enseñar La escopeta Modificaciones Alejandro? Si Pero vamos Son las modificaciones Normales de la escopeta Las buenas Munición grande Cañón pesado No me estoy insinuando A nadie Por favor Que nadie Esta no es mi descripción De Tinder Munición grande Cañón pesado No es mi descripción De Tinder Por favor Son las modificaciones De la escopeta Que hay gente Que me escucha En modo radio Y seguro que alguien Ha dicho ¿Cómo? Munición grande Cañón pesado Guardamanos ligero Y mirilla Con puntero rojo ¿Vale? Ahí lo tenéis Esas son las modifications Modifications Bueno Pilla más Porque a lo mejor Mira que paso por aquí Hay que ir poniendo esto siempre Mira Ahora justo 10 Eh 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 Que tío Para Pan Pan Para Pan Esto Hay que ponerlo siempre Para ir gastando madera Ir fundiendo todo esto Que si no No nos da la vida Hay que mirar también Que tenemos de Misiones de saqueadores Para ver si podemos hacer algo Mira ya hemos hecho la granja Que era guay Para avanzar en el modo historia Que no estaría mal tampoco hacer el Creo que nos faltan No sé si nos faltan tornillos todavía Del cuartel Pero habrá que ir de todas maneras Porque de momento Es casi lo único que podemos hacer La granja El motel Bueno y la fábrica Uy la fábrica Para el roble La fábrica Aunque sea para el roble También habría que ir Esas cositas Si las podemos hacer Las vamos a hacer Pero bueno Ahora las vemos No está mal El puntero rojo También ayuda Banqueros Todo ayuda Todo ayuda Dos cervecitas Que veo por aquí Que las vamos a ir gastando Por ahí subiendo La categoría de otros Que es lo bueno Las cervezas Que no se atascan Se gastan todas Pero no se atascan Así que genial Genial ¿Cuántas paredes te rompen En un saqueo Hernán? Depende del nivel De las paredes Depende si las paredes Son nivel 2 Son nivel 3 Son nivel 1 Si son nivel 1 Te pueden romper Un montonazo de paredes Ten en cuenta Que los saqueadores Cuando te saquen Más o menos Te van a hacer Unos 100 de ruido También Pero claro Si te rompen Paredes en nivel 3 Pues claro Te van a romper Como mucho 3 o 4 o 5 A lo mejor Como muchísimo Te rompen paredes en nivel 1 Lo mismo te rompen 30 paredes Por eso no es bueno Saquear con paredes en nivel 1 Nada más ¿Cuál es el mejor arma De las Random? El Diógenes Ese es el mejor arma Sin duda Además Sin duda Con eso Consigues todo Tirititim Pero vemos El saber administrar Los recursos En general Diógenes Para resumir Pero Ahora veremos A qué nos llevamos Es que estamos aquí Hasta arriba De cosas Hay que guardar Uy los libritos Creo que estaban aquí La estantería Creo Aunque no es muy buena idea Guardar aquí los libros Pero como tampoco Tengo tantos cupones Pues bueno De momento los podemos guardar Si una pregunta Si mando algunas cosas Al búnker No me roban nada Lo del búnker no Sebastián Lo del búnker no Pero lo de la base Si te pillaran con la base Te lo van a robar Del búnker no Del búnker no te pueden robar nada A ti solo te pueden robar Lo que tengas en la base Y no todo Porque Lo que tengas en el baño de ácido O en los cofres especiales Tampoco te lo pueden robar Hay muchas cosas en la base Que no te las pueden robar De ninguna manera Vamos a ver ahora Un momento Bueno Vamos a guardar primero Todo esto Un montonazo de cosas Que cuando vienes aquí Con Cuando el amor Llega así de esta manera Nadie tiene la culpa Pero estoy pesado de cosas A ver Mira Estúper Para hacer la suicidación Me vale ¿Qué tenemos aquí? Ah comerciante Mira Reciclar tres amar de fuego Tampoco estaba mal ¿No? Un armita de fuego Si podíamos poner a reciclar Para ir avanzando en esto Por lo que Nos faltan dos comerciantes Que no Seguramente no lo vamos a poder hacer Para hoy Pero si si Lo de las armas de fuego Y que es lo poniendo Que las tengo además aquí preparadas A ver si voy pillando Algunas más desgastadas Una minigun Puedes conseguir En el bunker alfa Jontevaldo Estefano En el bunker alfa Es un buen sitio Para conseguir una minigun En el cofre rojo Deja la cerveza Cerveza Una buena michelada Venga aquí esto Y vale Pues entonces vamos a hacer una cosa Vamos a abrir los archivos de planos Vamos a Espérate que si hay Si hay para abrir tarjetas O Bueno tarjetas y el bunker Casi seguro que está para abrirse Voy a mirarlo para comprobarlo Pero creo que sí Tu diseño de base ¿La tienes en tu discord o algo? Emma La tengo en mi canal de youtube Si pones diseño base chicha Te van a salir varios diseños de base Y el último Es el de apestos Y el penúltimo El de mi base principal El diseño de apestos No es el mismo Que el de mi baja Cerveza y roja No es el mismo Comerciante hay que ir Mira me pilla de camino Genial Y tenemos para abrir Bunker alfa Y eso Perfecto Pues mira vamos a ir A la comisaría A abrir tarjetas Al bunker alfa A abrir tickets Vale A reponer ahí Armas y armaduras Y de paso El comerciante Hoy habrá el Den Ring Lule Posiblemente sí Aunque sí Hoy en teoría toca el Den Ring Hoy En teoría Bueno Suicidación Para quitarnos el hambre Vale Y ahora veo a ver si en el cofre ese Tenemos algo para llevarnos De tarjetas Y de O sea de tickets Y cosas Martilla Quedan dos sorteos todavía Que habrá después de las Dioner Hoy toca el Den Ring El Den Ring El Den Ring Hoy que es Dominga Ya terminó el sorteo No Hemos sorteado Tres Quedan otros dos Todavía por sortear Pues No me llevo nada Que ahí no nos vamos a pegar Con nadie Si acaso El hacha Para Si tenemos Para la maderita Eh Para mi buena maderita El comerciante Nos pide Siete cintas Dos transistor Siete cintas Siete cintas Pero no hay No hombre Aquí Siete cintas Dos transistor Cinco partes de goma Siete cintas Dos transistor Cinco partes de goma Vale Y ahora Y ahora para llevarnos Para canjear Si podemos canjear verdes Canjear de verdes Y nos llevamos Este plano Que hay que llevárselo Estos seis cupones rojos Vale Y de aquí no hay que llevarse nada más Flu Flu Flum Principio Vale Se nos ha llenado esto de comida Últimamente y cosas Pero Y de aquí Me voy a llevar verdes Me voy a llevar verdes Cinco verdes Y luego ahora los planos De Luego los planos del buzón Los que abramos Claro Pero eso ya luego Vale bueno Llevamos esto ¿Por qué tienes tantas cervezas Y ya está vacías En la zona del reciclador Alejandro Porque las reciclo Por eso las tengo Porque las reciclo Ah Era una pista buena Era una pista buena Las latas de cerveza Dan aluminio Y las latas de Judías Dan aluminio Y chatarra Que luego puede fundir En hierro Hasta luego Jorge Núñez No apresente Vale No me he dejado nada ¿No? Pepepepe Vale El aluminio Porque chicha recicla Estando a ebrio Ebrio Porque me he tomado la cerveza Pero también me he tirado Buenos cuescos Gracias a las judías El chicha ebrio Tirándose cuescos Eso no lo pongo en Tinder Eso en el perfil de Tinder No lo pongo Veinte minutos A ver si nos da tiempo Que hay que ir a esto primero Voy a pasar ya por aquí ¿Por qué no canjea Las tarjetas azules? Vale Ok Porque no puedo canjear todas O canjeo verdes O canjeo azules Si canjeo azules Me podrías preguntar ¿Y por qué no canjea Las tarjetas verdes? Te diría ¿Por qué he canjeado azules? ¿Por qué no canjeo Las tarjetas azules? Porque estoy canjeando verdes No pues se puede canjear Toda la vez O canjeas unas O canjeas otras Y en este caso Prefiero canjear primero Las verdes Solo dejarlo por aquí Aunque esto Bueno A ver Luego te cuento No Si no estas uvas ¿Qué hago en estas uvas? Dios que lo pinche eso Pero deja el tenedor por aquí Por si acaso Huele a vino cariño ¿Qué pasa? ¿Pues las uvas estas? ¿Cómo huele a vino esto? Madre mía Esto está fermentado ya Madre mía Vale la pena juntar Canje en la morada Félix Solo si prefieres Planos morados Antes que armas Armaduras Acero, aluminio Y armadura Y ese tipo de cosas Espero que vienan De luna Habiendo tu subido a un vídeo Gracias de luna Que vienen Sí Vienen buenas cosas Mucha incertidumbre Sí Vienen muchas cosas De luna Muchas cosas Muchas, muchas cosas Que Phil prometió una actualización muy grande este otoño Del asentamiento Ha vuelto a ir vino vaquero No sé qué está pasando Pero ha vuelto a ir vino Viva el vino ¿Qué me das aquí? Machete Vale Voy a hacer predicción Vale Voy a hacer predicción Voy a abrir Cinco tarjetas verdes Voy a abrir Dos archivos de planos ¿Vale? Y luego El Especialista Los planos repetidos Me dará planos también Todos esos planos Van a contar para la predicción Porque la predicción será Veré Planos Que no tenga Esa es la predicción ¿Vale? ¿No? Sí Uno Uno Más de uno Vale Ahí os dejo la predicción Mientras ¿Vale? Planos que no tenga Entre todos los que voy a conseguir ¿Vale? Voy a abrir Dos Voy avisando Para que no haya dudas Dos archivos con planos Que ganamos el otro día ¿Vale? Los planos De las tarjetas verdes Y Los que me dé repetidos El especialista Y los cofres del bunker alfa Que a lo mejor los cofres del bunker alfa También toca algo A saber A lo loco A lo loco En la cuenta tuya O de apestos redes En la cuenta de apestos Que es con la que estamos jugando O redes No voy a cambiar de cuenta Para eso En mi cuenta En mi cuenta redes Tengo todos los planos del juego Sería fácil la predicción De todas maneras Te voy diciendo Te voy diciendo Que en mi cuenta En mi cuenta Sería mucho más fácil Random Has perdido la mochila táctica La mejor manera de recuperarla Es aquí En estas estrellitas Aquí Ganando estrellas En los eventos que van viniendo Te van dando estrellas ¿Vale? A ver ese evento del calendario Que te dan estrellitas ¿Vale? Bueno, este de fiebre loro Creo que te da alguna también El de caza mayor Te da estrellas La gran jaraya no Pero bueno El de la bonificación diaria Te da alguna El de criador de perros también En muchos eventos Que te dan estrellas Porque con esas estrellas Aquí te pueden dar mochila táctica Tengo que esperar Que reinicie la fábrica Para que me aparezca El coronel nuevamente Pues no lo he podido comprobar todavía No soy cal Pero por lo que parece ser Sí Por lo que he estado viendo Pero no te lo puedo asegurar Si te toca el coronel Y ya te ha salido una vez En esa fábrica Y no te vuelve a salir En esa misma fábrica Igual tienes que esperar A que se reinicie Yo por lo que he visto Hay gente que ha tenido que esperar Pero no lo he podido comprobar Porque no me ha salido Tantas veces el coronel Seguidas Como para poder comprobarlo yo Así que Eso lo que hay ¿Hacaba el tiempo de la prisión? Sí Pues venga Vamos a abrir A ver En estos grises No es fácil Que me toque un plano Que no tenga Grises no sé que me falta El plano grises La verdad es que no tengo ni idea El plano grises No sé que me falta Pero vaya Dame algún arma de fuego Hombre No seas así No seas así Claro Llévatelo Este no lo tenemos O sea Se lo tenemos Perdón Para 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 Este también Aluminio No sé que Ahora he opiado todo Igual no me puedo llevar todo En el primer viaje Pero hombre Mira Una pistolita También la tengo Los planos grises Lo normal es que los tengan Lo normal A lo mejor me queda alguno Pero no he comprobado La verdad es que no he comprobado Si tengo todo eso o no Ahora lo pondré Le pondré la cámara En el otro lado Para que lo veáis Vale Para que veáis Los planos que tengo Los que no Y no sé qué A ver Vamos a dejar cosas Bueno la moto Creo que había hueco Joder Esto de que no den botas Aquí en la comisaría Tío Vaya esta faza Vaya esta faza Venga Deja aquí armas Por ejemplo Que eso sabemos Que solo va a caber Voy a poner la cámara En el otro lado Para que veáis Todo el rato Los Para que veáis Todo el rato Los planos Si los tengo No Porque si no los tengo Se enciende aquí El botoncito de usar Vale Así lo veis rápido Acer Hormadura Armas Todo eso No lo llevamos Y el resto Pues si Cabe ahora Bien Y si no cabe Pues Tanto lo que sea valioso Si Vamos mira Al final Al final Vamos allá Que todo Venga bombilla Vale Bueno bueno Espera Si cabe todo Aunque se va a dejarlo Allí temporalmente En el bunker alfa Mientras que pillo otras cosas Zornillo Yo si que creo que ya no caben En ningún lado Esto me da igual Esto que pille lo que quiera Porque es que ahí Esta roña me da un poco igual Bueno Espérate que aquí a lo mejor Hay cerveza Abajo Pam 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 Si Cables Por ejemplo Y Transistores Y cosas de estas Vale La bombilla Igual Vámonos Vámonos al bunker alfa En el bunker Por un plano morado repetido Te dan dos planos Que suelen estar repetidos También Pero te dan dos planos Pongo que alfa A ver el código Lo tendré por aquí Código del bunker alfa El EPDLista no va a dar un plano morado nunca Creo que no los da Casi seguro te podría decir que no los da 14002 Perfecto Gracias chicos 14002 Me va a pillar otro arma Para estos Que tendré alguna señal de tráfico O algo así O yo que sé Tendremos alguna señal de tráfico Ahí Venga Al lío Al lío Al lío Al lío Al lío Al lío El sigilo Tú que me la lías Que te veo Que te veo Macabeo Mordedor rápido Pam, 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 pam Ueva 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 Quita, quita, bicho Abre la puerta Abre, abre Aquí dan siempre martillo O llave inglesa Para los que buscáis martillos y llaves inglesas Aquí Venid siempre aquí Porque ahí siempre dan esto Bueno, ya de hecho Píllate esto Eh No he pillado Los cupones Bueno, vamos a entregar esto primero Es que no lo llevo hoy sin hueco Claro Bueno, estos ya los veis Que no los tengo Vale, los voy a ir seleccionando cada uno Para que veáis que aquí no se entiende el botoncito de usar Vale Flup 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 Vale Y flup Me voy para arriba a pillar los cupones Para abrir las cajas Y así ya puedo dejar lo que tengo encima Porque si no no voy a poder sacar los planos ni del buzón ni nada Matsa, sí, sí Si tienes la fábrica abierta te sale el coronel Pero lo que yo me refiero, Matsa Es que hay veces que te tienen la fábrica abierta Te piden el coronel Y antes de que se cierre esa fábrica Te vuelven a pedir el coronel otra vez Y hay gente que me ha dicho Que cuando le han pedido dos coroneles En la misma fábrica No le ha salido el segundo coronel Yo no lo he podido comprobar todavía Pues como yo no lo he podido comprobar Pues Pues por eso digo que yo no le he podido comprobar Eh Tren Madre que te parió Ahora divide este 25 Y divide este 19 20 25, 30 Vale Le abro eso Dejo todo esto ahí en los cofres Y le veo Calle ¿Qué vas a pagar si no he abierto los cofres todavía? Calle ¿Qué vas a pagar Si no he abierto todavía ni los archivos de planos? ¿Qué vas a pagar? Todavía Si no he abierto todavía nada Va loca, va loca Voy a abrir primero esto Que aquí podría tocar algo Aquí todavía podría tocar algún plano también Veamos los importantes De eso los de archivos de planos Que esto Aquí es bastante difícil que te toque un plano Te puede tocar, eh Que muchas veces no se han tocado planos aquí No hay C4 Bueno, por lo menos hay ropa SWAT Y armas decentes Aquí ya puedes dejar todo eso Vale Aquí vamos a ver si hay algo No hay planos Te lías, te lías, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira el cofre verde Alguno le ha jodido la vida Este cofre verde Le acaba de joder la vida a alguien No me lo creo Plano gris del arco Alguno le ha arruinado la vida El cofre Nunca un cofre verde Ha arruinado la vida A tantas personas Ojo, eh Gris Que no me tienen que faltar muchos grises Pero Algunos me faltan Nueva modificación Carcaj Ahí lo tenemos Maravilloso Maravilloso Y ahora vamos a ver Ojalá que sea el único, Giovanni Yo también te quiero, Giovanni, eh Yo también te deseo lo mejor, eh Yo también te deseo lo mejor Que cuando te apuñalen No te mueras así muy rápido, eh También te lo deseo, la verdad ¿Será pajarona? A mí que me saca Plano morador De la AK-47, hombre Venga, abrimos los importantes Nos saldrá el de la tubería Que nos falta Si yo con el de la tubería Me vale Con el de la tubería Yo así feliz Voy del AK, por favor Por favor ¿Cuál es el que me falta del AK? ¿Alguien se sabe El que me falta del AK? Me falta uno de la AK morao Y no sé cuál es No sé cuál es Cuchillo Oh, no, no sé No, no es este, no El cuchillo creo que lo tengo Sí, el cuchillo lo tengo No, este le tengo Este le tengo casi seguro El cuchillo lo tengo Porque tengo algunos con... Sí El cuchillo lo tengo seguro Porque tengo algunos con lanzagradas Y no los modifico Para que no me quite El cuchillo Sí, que ese es el bueno Pero que ya lo tengo Que ya lo tengo Ay, ladrones Ahora lo vamos a comprobar De todas maneras Pero... Y de la vintores Creo que está full modificada Pues es fácil Que no me haya tocado nada O sea, de los morados Creo que ninguno Ahora lo vamos a comprobar Ahí va, no, no te vayas Ahora lo vamos a comprobar Pero creo... Oh, qué pena, tío Pues justo es uno de los que quiero, eh El morado de... El morado del AK Es uno de los que quiero Paga antes de que abra los demás planos Jory, bien Ahí, bien Ahí, trata de ganar los despachos Ahí A toque, a toque Creo que falta el cargador Munuera, sí Porque creo que el que falta Es el primer plano El de la izquierda, el todo Que es el primero Creo que es el cargador Casi seguro Casi seguro Hombre, del lanzagrabal No lo tengo tampoco Si me toca, guay Aunque tampoco lo uso Ahí va, que acabo de sacar Unza cupones rojos ¡Hala! ¡Hala! Deja de sacar mierdas Menos menos que estamos en el bunker Y los puedo guardar aquí Que se me ha ido No había nada más, ¿no? A ver si la lío Y luego... ¿A qué pedo? ¿Quedaba en el cubo? Todavía quedaba en el buzo En un cupón Quedaba no sé qué A ver ¡Hala! Cupones ahí a Tutiplen ¿50? ¿Cuántos había? ¿He sacado 50? ¿He sacado 51? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo no sé qué ha pasado Bueno, este ¡Oh! Me iría por 5 Pero creo que este no es bueno, ¿eh? O sea, no le tengo Pero la Vintores creo que ya... La Vintores creo que ya le... Creo que la tengo full modificada la Vintores Pero bueno, plano que no tengo Pues vale Este no 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 Y este no Cacafuti Me cago en todo lo que se menea Qué pena, tío ¡Oh! De los morados ni uno, tío De los morados ni uno Mira, ni de los morados... Bueno, ninguno es bueno Los dos que me han tocado ninguno es bueno Si me hubiera tocado el de la tubería Por lo menos Da igual Cualquiera es bueno Cualquiera es bueno Soy rico Soy rico Soy rico Redes Ha ganado igualmente Aunque no fuera mi cuenta principal Ha ganado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vamos a volver a repasar Por si acaso Este tampoco Este tampoco Por si alguno me he saltado Este tampoco Alguno dice por ahí El machete no lo tienes Y el machete sí lo tengo Lo que pasa es que se ha encendido Lo de dividir Hay que fijarse bien, Lule Lo que pone aquí es dividir No pone nada de usar Es dividir Porque tengo dos Se ha encendido Pero no se ha encendido La tecla de usar Se ha encendido la de dividir Bueno Todavía puede salir alguno de ahí Pero morado no va a ser, claro Nos podría salir el de la tubería Que es azul Los azules sí que salen aquí Ay, qué penica Qué penica Y qué dolor Mira, un azul de la escopeta Que Ole, ole, ole Pueden salir azules Sí, sí, azules No me servirá ninguno De hecho Ninguno Todos los tengo Todos los tengo Pero azules Azules sacas coporro Azules sacas coporro Pero nada, hijo Que el de la tubería no Nada Joder, otro azul Vale, mira Que de planos azul Me ha dado Y no me ha dado ninguno Al que quiero Ladrones, ladrones Bueno, pues Ya iremos teniendo Más oportunidades Ahora, para adentro todos Ay, qué desgracia Ni uno bueno, tío Sí, un par de planos O tres que no tenía Pero ninguno bueno Mucha niña mona Pero ninguna sola Luce de colorelo Pasaré bien Voy a subir los planos La moto La moto iba petada Ya, yo creo Qué mala leche, tío Qué mala leche Vamos a subir los planos No sé si algún Los planos Los cupones Que me diga Mira, vamos a subir los planos La gasolina Vale Y ahora subiremos El resto de cosas Vale Voy a ir dejando cosas arriba Creo que planos Y esto no Y la señal de tráfico Esta Creo que no habíamos dejado Más planos Ni nada O sea, más tickets Vamos a subir esto Para poder llevarnos A todo lo posible En un solo viaje Chicha, para ti serán basura Pero nosotros son puntos del canal Ranchar, sí Claro, efectivamente Para cada uno es una cosa Para mí, basura La moto está llena de armas Sí, lo sé, lo sé Pero esto por lo menos Lo dejo ahí arriba Qué pena, tío Qué pena Es que no completo El AK, ¿eh? Aquí Esto lo he sacado sin querer Esto, esto y esto Y también la señal Que se queda ahí en su sitio Pararapapapapapapam Joder Joder Venga, hombre Venga, venga Tuso, tuso Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pararampam Pam, pam, pam Pararampam ¿Qué he dejado yo aquí? Ah, no, si no he dejado nada Si esto va aquí Yo no sé si he dejado algo La había pillado y ya está Sí, el especialista está hecho muy mal, vaquero El sistema de planos A ver, ahora por lo menos está bastante mejor que antes Porque ahora dan muchos planos y antes no, vaquero Antes era muy difícil conseguir planos Y ahora es bastante más sencillo Muy buenas Muy buenas, Javi Munguía ¿Cómo estás, Titán? Un abracete Vale, pues armas Ropa SWAT Mira Ropa táctica Aluminio Acero Ahí va, había cupón verde aquí Chapas La inglesa No te flipes que No te flipes que aquí todavía hay muchas cosas Placas de aluminio Vale Armas Armadura Y se acabó lo que se daba Oye, no, aquí sí Bueno, a lo mejor la pistola Un poco mejor que Que qué Mejor que qué Que qué Vale, pues aquí creo que nada más Ya el resto ya no lo llevaremos En el siguiente viaje Un momento Comete una lata o algo Vas a morir de hambre Hay que recoger todavía la granja Y hay que recoger el búnker Pam, param, papam, pam, 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 pam Y reponemos armas en la base a Tutiplen Reponemos armas que no veas Vamos una cantidad de armas ahí Pues siete de fuego del búnker Y por lo menos otra más de De la comisaría Más las de cuerpo, peco Cuando sea grande quiero ser como apestos Plucky, sí señor Yo también Chicha, ¿qué me recomiendas? Usar el traje de saqueador del pase El traje de saqueador Ah, el traje de saqueador Uh, 32 segundos, no llego No llego No llego O sea, puedo llegar Pero no puedo guardar las cosas O sea, no llego Ay, no me he acordado O sea, podría haber llegado Pero ya No puedo llegar O sea, ya me da igual Porque no tengo nada en el inventario O sea, para ir allí Tiene que Tirarlo Cago en ese envío aéreo Qué rico Me da rabia perder los envíos aéreos Un arma gratis Llevamos tres sorteos Oso de X A guardar El arma de mi cosa favorita del mundo Pistolitas Que no tengo casi, macho Estoy sufriendo aquí Viene palestra dentro de nada Y estoy pelado Viene palestra dentro de poco Y estoy pelado Pelado, pelado, pelado A ver, aquí Hay mucha roña Que no es de aquí Guardo ahí Pues por guardarla En algún lado Porque como son cofres Estos armas no tienen Cofre definido Ni color Aire Que no caben armas De cuerpo a cuerpo ahí Pues caben aquí, hombre Mira Arma O sea Armaduras Botas Botas Bueno, bueno, bueno Botas, botas Y las que tienes aquí Botas, botas, botas ¿Y qué pasa? Pantalones, pantalones Pantalones, pantalones Reponemos aquí de todo Ahí va la bota de la suave No me da cuenta Y la Estoy dejando la mitad de la cosa Por el camino Estoy guardando cosas Y estoy dejando la mitad de la cosa Por el camino La madre Me he dejado dos pantalones Ah, que me las he dejado Porque no cabía Vale, vale Bueno, seguro que hay algo peor Si esta Ropa suave Echa polvo Está peor Ya Si no está roja La dejo ahí Prefiero ropa roja O sea, prefiero ropa suave También este Eso Ahí Y esto igual Bueno, 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 bueno 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 de ropa La ropa también queda en estantes Por subir de nivel Y esta, claro Es que no Que no cabía Que no me la haya dejado Es que no cabía Ay ¿Cómo andamos de hueco aquí? Uf No, mal Mal, 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 mal Bébete una de agua Y dame un segundo Que aquí hay mucha cosa Mucha, mucha, mucha cosa Oh, lo que derrupo aquí A ver si cabe todo Si no cabe todo Subimos otro estante Que los estantes de ropa Son los que voy subiendo ahí Cuando voy Cuando me va haciendo falta Mientras no me va haciendo falta Se va quedando todo por ahí Pantalones creo que no cabían más Pechera sí Bueno, ropa SWAT Ropa SWAT roja Se queda por aquí Porque esta la voy gastando Cuando sea No me No me quita el sueño Y esto Sí La bota roja Se sale nada Y esto igual Si podemos sacar los tácticos Aunque sean enteros Prefiero la Prefiero la ropa SWAT Aunque no esté entera Que luego eso para muchos eventos Y ahora que esté roja No, ya no tiene mucho sentido Lo gastaremos para otra cosa La ropa roja Aunque sea SWAT Ya no es demasiado valiosa Sigue siguiéndolo Porque algunas cosas Pero claro Para muchas cosas La ropa SWAT Necesitas ponértela Porque es una zona difícil O lo que sea Y no te puedes llevar En una zona difícil Ropa degastada Te la puedes llevar Pero luego es una movida O mira lo que pasa Con mi cuenta principal Por hacer esas cosas Si no cabe más Asambleamos Vale A momento cabe Toca a momento Hacerle la automorición Pues sí Sí, sí Bueno Tenemos aquí acero y aluminio Algo de esto guardado aquí ¿Qué me das? Dame energía Por fin A ver energía Que estoy un poquito En la ¿Cuántas charras tiene acumuladas? Pues no lo sé Debo tener Yo creo que debe tener Dos mil, tres mil O algo así Más o menos Por ahí Jugué muchísimo Al videojuego Jaime Munguía En la En la Mega Drive La he visto la peli Yo también Jaime Munguía Y dile al Peke Que sí que he jugado Muchísimo al videojuego Muchísimo En la Mega Drive Y luego en el Mega CD Que salió ahí Un juego súper revolucionario Ahí en 3D Y no sé qué Muy guapo Muy guapo Ojalá tener tus estantes Mikey Pues ya sabes Todo el mundo puede tener En los estantes que tengo yo Un poquito de cariño Y esfuerzo Todo se consigue aquí Bueno Algo que ha habido ahí Lo que no Vamos a ir metiéndolo por ahí Aluminio y cosas Vamos a ir a lo mejor Vamos a ir a la fábrica Y al motel Para ir ampliándolo Del modo historia Le he metido La otra cosa Por allí Vale Esto por aquí Mucha cosa Tenemos Mucha cosa Mucha cosa Ahora no pueden parar Todo esto no puede parar Aquí que estaba reciclando Armas 30 minutos Vale Para acordarnos Que no se nos vaya De madre A ver Divide esto O si hago repe Perfect Y lo que no Por ahí arriba Y lo que no Al cadáver Se arma por aquí O lo que sé Hay que hacer La automorición Y si no No podemos hacer Vale El hacha Ese me lo quedo ya Porque ese me va a hacer falta Para la fábrica La fábrica viene guay Es una zona que viene bien Te pillas el roble Aunque solo sea por el roble Yo creo que ya vamos a ir Y vamos a pillar antenas Y tal Pero ¿Cómo acomodaste esos motores? Claro Bien acomodados Ahí está Automorición Chicha ¿Has tenido contacto Con algún otro streamer Como tú De las days Como yo no Pero de las days Sí Chicha sorteo Y el último Al final De jugarlas Pero no blanco Sí Ahora cuando yo Cuando lo elija yo Pero bueno Cuando lo elija yo Lo haremos Gracias Naya Buen provecho Me dice por aquí Gracias Vale Pues ahora ya sí Vamos a pillar cosas Vamos a hacer el motel El sótano Para pillar las piezas Y La fábrica El hacha este Me lo voy llevando Y ahora pillaremos armas Mira Me voy a llevar Vallas de estas Que tengo un montón Que no sé qué hacer con ellas No voy a llevar Hasta 60 vallas Y luego una venda O algo así Vale Porque luego Para la zona del veneno De abajo Del sótano Es un poco roña Si no llevas Pues cura con zanahorias Pero ¿Cómo va el día fiera? Tréboles Bien Bien Está muy bien Chicha ¿Cuánto mide redes? No, no Una cosa normal Un par de metrillos A ver Sierra Hombre Sierra Me voy a llevar dos No No creo que lo vaya a gastar No creo que haya tanto gordo Pero bueno Por si acaso Por si acaso Tubería Mira Voy a llevar tubería Esto que está tuyito también Me voy a llevar algún mazo Que no esté entero Vale Y con eso más o menos Tampoco hace falta mucha historia Van, ¿no? Nos hará falta algo más de armas Que no No me quiero quedar corto Pero tampoco me quiero llevar muchas armas Porque luego Cierra, cierra Esto No sé qué A ver si con esto nos vale A ver si con esto nos vale Y mira Nos vamos a ir llevando Nos vamos a ir llevando Cositas de armadura rota Vale Por lo menos Una armadura rota Nos vamos a llevar Estas botas Y luego ya una armadura normal Porque si no llevo 25 armaduras Aunque sea SWAT Esta Vale, está roja Si ahora veo roja de otro tipo Me llevo de roja otro tipo Vale Y luego ya una normal Una normal Vale Una normal Vale A ver dónde ponéis la A Que yo os veo venir Una normal Vale Una Primero Primero la palabra una Y luego la palabra normal Eh Se me ha entendido No Que luego Mira el chicha insultando Ahí asqueroso Guarro No, no Una Primero una Y luego normal Eh Pues con esto casi casi nos vale A ver si Estoy deseando que llegue el evento El amigo leal Estoy deseando Es que me lo como El amigo leal En cuanto se haga el evento Me pongo allá A darle de comer a los perros A ver si en cuanto venga El evento del amigo leal Pues que empiece a las 2 de la madrugada Digo, si no le doy de comer a los perros A las 2 de la madrugada Para que cuando empecemos Luego en el directo A las 4 de la tarde Ya estén los perros crecidos Un animal Un animal Joani Tienes el animal Y es que te lo mire A ver Te pego un nalgazo Joani Te pego un nalgazo Y te pongo el lano bien Joani Eh Aquí se van muy de dar nalgazos Ahí pepa Y ya está, ¿no? Ah, bueno, sí, sí Calla, calla, calla Sí, sí Falta algo Falta algo Falta algo Que si no luego se nos lía Con el hacha de este Se nos lía Y no solo por eso Sino porque Hay aquí un pico Y hacha creo que no hay Hay que hacer un hacha también Hola, chicha Feliz dominguito a todos Grande Chosen Un abracete Guapetón Gracias, Chosen Feliz domingo para ti también, Titán Un abrazo gigante Esto hay que llevárselo Porque si no luego se nos lía Y empezamos a talar árboles de roble Con O sea, árboles normales con el hacha de roble Gracias, Titán, señor ¿De qué trabajas? Arreglando años Sí, señor Así es No porque me emociono, Joani Es que a mí me gusta mucho lo de... A mí me encanta que me den nalgazos y darlos yo Pero ya lo hemos hablado muchas veces Sin ningún tipo Ah, y los transistores Gracias, Cayetana Gracias, Cayetana Gracias Y los demás que me estáis avisando también Y caballeros y todos Lo hemos hablado muchas veces, Joani Que yo no es con ningún tipo de connotación sexual Ni nada, eh Que a mí los nalgazos me gustan un montón Yo se los doy un montón a mis amigos Y a alguna de mis amigas también No a todas Porque no con todas tengo tanta confianza Pero con alguna de mis amigas Y con todos mis amigos Pero con nalgazos A tu triple A tu triple Han sido varios Lo sé, lo sé Han sido varios Han sido o varios Han sido o varios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo soy Han sido o varios Oh, qué nombre más bonito Sí Soy o varios por parte de padre Chicha habilidad a la sierra Gasta mi ADURL con golpe normal Sé que da tres golpes Pero gasta muy poco Da tres golpes y gasta tres golpes Da tres golpes Al dar tres golpes Gasta tres golpes Lo de gasta muy poco No, no es verdad Gasta tres golpes Por eso la habilidad de la sierra No es tan buena Eh, granja El sonido del remo es espectacular Las nalgadas son muy buenas, Giovanni Son muy buenas Son muy buenas Una maravilla Yo es que me encanta, me encanta Yo, por ejemplo Cuando estaba Coco Me encantaba tocarle las nalgas Fíjate A mi perrito Es que me encantaba, me encantaba Y a mi hija igual A mi hija me encanta también Hay que tocarle las nalguitas Soy muy de culetes Pero con ningún tipo de connotación Se suele que me gusta Me hace mucha gracia los culetes Claro, a mi perro O a mi hija no le doy nalgadas Simplemente le estoqueteo Así Bueno, al pobre Coco ya El pobre Coco ya no Pero Pero a todo el que puedo, sí Casi, casi me voy a poner las tres armas Si veo así que me van a matar Pues catapult Tómalo Las que te vas muriendo Las cuerdas y esto hacen falta No estoy muy seguro Los USB seguro que no Estoy pillando cosas Pero Fetichista No, fetichista No porque eso Eso tendría algún tipo de connotación sexual Y en mi caso No lo tiene Blanca En mi caso no lo tiene En mi caso que me gusta Me gusta Me gusta Me gusta las nalguitas Ya va Muérase 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 Gracias También me gusta las nalgas Heaven Aquí no había nadie, ¿no? Claro que sí, hombre Repindicando a las nalgadas Desde 1840 Cuidado Cuidado Me ha visto el Guarreras Este Dame Guarro Comunista Ay Qué tío Lo he escrito antes de que lo explicara Blanca Blanca Ruano Perfecto Perfecto Entonces solo me lo puede dejar usted por ahí A ver Cuidado 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 Chicha Cuidado Ahí va a salir uno, ¿verdad? Aquí no salía uno Sí Tiene aquí alguno más, ¿verdad? ¿O no? Sí Luego recojo los materiales y todo esto Ah, sí Salgo gordito Le vamos metiendo ahí el sangradete Sangradete por aquí Catapult Hay que darme otra Si no No se nos va a morir Yo estaba lo pillando, pero Lo único por si van dando telas Los culetes son ricos hasta que se disparan, chelokis Ya te digo Pañun, pañun, ¿eh? Pañun, pañun, catapult A ver, vamos a ir matando los Los pavos y todo esto A darle a que sea con el Me da igual Los pavos, los ciervos Esta zona está guay Yo es que no sé Hay gente que echa de menos el bosque de El bosque de pinos Pero yo no lo entiendo Es que esta zona es mucho mejor que el bosque de pinos Mucho mejor en muchos sentidos No tienes que matar casi nada de zombies Pillas más roble Pillas no tantos animales Pero están todos aquí cerquita Mucho más pequeña la zona Solo veo ventajas Solo veo ventajas Este no hay manera de Este va muriendo Está el zorrupio ¿El zorrupio? ¿El zorrupio? ¡Mamma mia! ¿Este es el zorrupio que se acaba de ir? Tío, pero ¿hasta dónde te has ido? La Virgen Santa de la Borimosa Hasta la punta de la vida Es que aquí Al gordo no le puedo dar, macho Al gordo no le puedo dar golpe triple ¿Verdad? No Es que aunque pase por aquí Nada No le puedo dar Lo ha intentado No se me puede culpar por ello Ay, gordito Me la he liado Me la he liado Ahí va ¿Para qué he traído yo los mazos? Que los he traído para los otros Tío Y no los estás usando Adiós pantalones Chicha, haz un sorteo Por favor, Marte doy Sí, sí Lo haré Lo haré Lo haré No te preocupes que lo haré Así es De hecho, haré dos más No solo haré uno Sino que haré dos Para que veas Para que veas el Chicha Bailongo No Hombre, por favor Muérense usted ahí Hágase la murición La murición La murición Agusté la murición Ay Vale Traquetreo Traca, traca La mejor zona para farm el cuero Andrés Zona roja Pero luego hay algunas cosas Algunos sitios más Donde te dan también cuero Hay un evento de los De los moteros Que te da bastante cuero también Así que hay algunas zonas alternativas Ahí también Pero Ah, sí, nos falta el torete de fuera ¿No? El torete de fuera Nos faltaba también Los tornillos No los quiero Aquí todo esto ahí Antes de bajar Al sótano de la Fabriquita Esto no lo quiero Los tornillos tampoco Que no me va a caer todo Y bueno Que quepa me da igual Es que hay cosas que no las quiero Setas A setas me las voy a comer Y ya está Deja esto Deja esto Y bueno Abajo no va a haber tantas cosas Yo creo Bueno Puedes dejar aquí si quieres Lo del farmeo No vamos a usar ahora No vaya a ser Esto ha pillado Sí Estos que se quedan ahí cerrados Macho Tafadores Hasta luego Danuki Un abracete Muchas, muchas gracias Vamos a ir gastando Las vallitas ¿No? ¡No escupas! Ya estamos Tonticos cubriendo Mirad me vais a poner aquí El mal olor Y llevarás tu querisa María Luisa Pam, para, pa, pam Tarjeta afuera Liberando huecos De 1840 Me como las setas Tiran más dos setas Que dos carretas Pam, para, pa, pam Mira aquí por lo menos No hay escupidor hoy O sea no hay Explosión No hay explosión No hay explosión Explosionador este Que nada Si es pesado El explosión Aquí también Ojo eh Más pesado que un borrico En brazos eh ¿A qué hora se acaba el directo? Normalmente Mikey La hora de acabar Normalmente es a las nueve Aproximadamente Siempre solemos acabar Un poquito más tarde Pero a la hora de acabar ¿Vas a abrir algún gofre? Diego Pues ojalá supiese Lo que quiere decir La verdad Ojalá Ojalá Bendiciones para ti Uy, 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 uy Creo que era el otro El El mazo que estaba O me ha gastado Este, este Muérete, 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 muérete Eso te estaba ya esperando Que saltara Porque ese sequino se quedaba seis Y me lo robaba El ladrón Ladrón, orondo, ladrón Orondo, ladrón Ladrón, ladrón Me ha robado el corazón Pero te apuñalo por ladrón El gas, el gas El gas Y flash Uy, 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 que no morimos tú Estaba el gas apagado, pero Pero tarda siempre un poquillo Tablón con muro leña Para hacer carbón Siempre el tablón Myberrep Te da el doble Antenita Las antenas ya las tenemos Pero Viene bien Yo ya que vengo a esta zona A farmear un poquito de roble Y un poquito de carne Y tal Pues ya me pillo la Esto no lo queremos Y esto tampoco Ya me pillo algunas cosas Ya venimos Pillamos una antena Y oye Que luego no sirve para nada Pues bueno Tampoco pasa nada Pero si sirve ya lo tenemos Tengo el mod de la Almadena ¿Crees que debería completarlo? Debería utilizar las piezas de fábrica Pero el mod de la AK Para tratar más legendario Pues depende de lo que más uses ¿Qué usan más? A ver Siempre es preferible Poner las modificaciones A las armas que usen más O Si las usan más o menos parecidas A las mejores armas Porque Vale Pues a pillar A pillar roble Piedra Madera De todo ¿Vale? Siempre el hacha delante El hacha normal Delante del de hierro Que si no gastáis Siempre gastáis el hacha Que esté más arriba Y más a la izquierda Los lanzallamas No se pueden recargar Para la amarilla Pero si tienes Acceso a la zona VIP Nivel 5 Lo puedes reparar Lo puedes reparar En la zona VIP Cayetana ha expulsado Temporalmente a Zaira Durante 600 segundos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha expulsado Mi Zaira? ¿Quién ha expulsado Mi Zaira? Quiero saberlo Que salga el culpable Que salga el culpable ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cayetana ¿Qué está hecho la pobre Zaira? ¿Qué te ha hecho? Te ha invitado a casa Y luego ha dicho que no Que no tenía sitio en casa Se le fue No te habrá Te entiendo Te entiendo Calle A lo mejor te ha dicho Vente a casa Vente a casa Que te puedes quedar aquí Y luego cuando ibas a ir Le ha dicho No, no, no Yo no te dije nada Te dije que te invitaba a comer A comer Pero no a quedarte Si te ha dicho eso Lo veo bien Entonces Ahí la puedes panear Si quieres Ahí sí Qué abuso de poder Blanca Rubano Qué abuso de poder Está Está borracha de poder De poder De poder Está borracha De poder Si te crees que hayan drops En octubre Sebastián Seguro que sí Lo que no sé Si lo sabrá De las de Pero drops Seguro que va a haber En octubre Seguro Estamos en una tiranía Es una tiranía Una tiranía Esto qué Vacío, ¿no? Vale Que si no Me va a caer todo Aquí cinco robles Así que mínimo Diez de roble Os lleváis Si hay suerte Te llevas un poco más Así Nos falta revisar El segundo cofre De la cinta Transportadora Tienes razón RSN Tienes razón Es que hay que pillarla también Y aquí también Igual Si os traéis un piquito Pues algo de piedra Os lleváis ahí Es un puntito de temporada Pero recursos básicos Que siempre vienen bien Bueno Apestor no va a ir mal Esta temporada No es que vaya súper loco Pero bueno Nivel 45 Que para ser apestor Lo que pasa es que esta temporada No hay acero Ni nada guay En los últimos niveles Muchas gracias Muchas gracias Cataya Por el apoyo Que se agradece un montonazo Gracias por esos dos meses Gracias por seguir apoyándome Gracias de verdad Un besito gigante Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Cataya Un besete gigante Enorme Gracias Cataya Besazo muy, muy grande Gracias de verdad Cataya Muchas, muchas, muchas gracias Un besete Besete gigante Gracias de verdad Que me ayuda Vosotros que me ayudáis Un montón Cataya Con el apoyo Así que Usted lo que agradece Yo a vosotros Cataya Os lo tengo que agradecer Yo a vosotros Y vosotras Vosotras Y vosotras A todos A todos y todas Y todes Y todes Y todos Y a los hombres Blandengues también Claro que sí A todos A todos En verdad Llevas tres temporadas Que el pase de temporada Es un truño Vaquero Bueno Pues no lo juegues Yo que sé Dejen de pedir sorteo Por favor Están volviendo loca A calle Y además El chicha Lo hará Cuando crea conveniente Gracias Zaira Guapísima Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Gracias Es cierto que hay más Discos de vinilo Sí Hay más Hay más discos de vinilo Comina cervecita Cervecita Vamos a dejar aquí cosas en la moto Que no puedo llevar todo, esto está petadísimo A ver si llevo telas para hacer vendas 10 de roble al final No me han dado nada extra, ladrones y ladrones Bueno, la armadura no Uy, armadura Las armas no las dejes, que Si puedo Me voy a dar otras cositas Si puedo, entraremos al sótano Ahora de aquí Si, esto obtiene unas vendas Aunque creo que no me van a caer porque tengo 18 Alessandro, gracias por decirme que estoy guapo Titán A ver Que hay cosas que A ver, el agua me la bebo Y ya, tomamos saco Es que piel de zorro tampoco quiero Me llevo las cuerdas que son 19 El resto de cosas El resto de cosas Bueno, esto es que está dividido Por llevarme algo Porque, oye, hay hueco Pues me lo llevo Redes, chicha Hoy se podrá ver el planeta Júpiter a simple vista ¿Lo verás? Pues, sí, claro Lo veré, redes Sí, sí Si se ve aquí Me refiero Yo me asumo la ventana Si lo ves de la ventana Sí, claro Los discos de vinilo Cubi En teoría lo pones en el gramófono Lo que pasa es que tienes que subir mucho el volumen Porque yo el que puse Tenías que subir el volumen a tope del juego Y aún así se oía súper bajito Se oía súper bajito Y no se nota mucho El que puse yo Pero hay varios discos Yo es que solo tengo uno Cuando consiga alguno más Pues ya veremos a ver si hay suerte Y dan ahí alguno más No he desbloqueado la autopista con la Pestor todavía Pero bueno, blanco De momento no he desbloqueado la autopista Venga, vamos a hacer otro sorteito, chicos Vamos allá Vamos a por el siguiente sorteito Ya sabéis Para participar en el sorteo Solo tenéis que escribir algo en el chat Vale, lo que queráis Hola, flash, chicha guapo Lo que tú quieras Escribir lo que sea Para que el voto te detecte Y os añade aquí en la lista De posibles ganadores Todos estos que estáis aquí Son los que han escrito Los últimos 15 minutos Cualquier persona que haya escrito Los últimos 15 minutos Participa en el sorteo Así que si alguien se ha ido al baño Hace 5 minutos Participa igual Si ha escrito antes de irse Vale, para que nadie diga Es que, joe, justo me he ido al baño Y ha sorteado No pasa nada También participas He leído Disney Plus He leído Disney Plus Muchas gracias Zaira Gracias redes, guapetones Gracias por los vidazos Un besazo enorme Pongo la visión esta más grande Porque es que no veo una mierda Se ve súper grande A ver, esta Esta no es bastante grande Esta Esta es un poquito más grande Es que si no Si no macho El monitor 2K este Se ve muy pequeño Ánimo Harley Quinn Juan Mariscal El chicharrón guapote Gracias Gracias Suerte a todos De verdad Muchas, muchas suerte a todos Mucha, mucha suerte a todos Mucho ánimo Y Que haya suerte a todo Kisskin Que haya suerte a todo Kisskin Ojalá y la magia funcione Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Vamos, vamos Que si no se nos hace de noche Venga 3 2 1 Roll it A ver que va a ser nombrecito Se ve un poquito el escudito Un ratón Javi Javi Pero eso que es una Todavía estamos queriendo En el chat Suerte No sé qué No sé cuántos Javi Eso es una exclamación ¿No? Es una I Javi Ponme ahí si eso es una I O una exclamación Es que no sé qué es Para hacer una exclamación Es que no sé si No sé si es una exclamación O una I latina Es igual que la I Yo creo que es una I ¿No? Es igual que la I Ojo Dice ojo Yo pongo la Es que no sé Yo pongo I Javi Pero que puede ser I Javi Es una I Vale, perfecto Perfecto Que no sabía si era Apertura de exclamación Luego me he fijado en la segunda I Y digo Pues Será una I Porque parece igual que la otra I Vale Así que Ahí va Es una I parece ¿Verdad? Bien, bien, bien Vale, vale, vale Perfecto Que me estaba volviendo ya loquete Me estaba volviendo loquete Mama Vale, pues gracias Javi Titán Besazo enorme Gracias guapetón Y felicidades Felicidades Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que se nos va a quedar un poco grande esto, ¿no? Un poco grande o qué Pues felicidad Javi Se pondrán contigo en contacto ahora Alguna moderadora Y te tomará los datos ¿Vale? Te tomará los datitos Espera, esto ponlo aquí Uy, bueno, bueno, bueno Que la hemos liado Espera, esto para acá Aquí Aquí Y ahí Vale, para adentro Pam, pa, ram, pam, pam, pam El juego 5K Madre mía Se ha ido loco el juego, ¿eh? Se fue la suerte del nombre de Narnia Es verdad, es verdad Ya no Ya no está tocando la gente A los habitantes de Narnia Ya la ha tocado a Javi ¿Veis? Así sí Y aún así, Javi No me ha gustado mucho esa I Que tenía de la T No me ha gustado mucho Porque no sabía si era una I Es que hasta los nombres normales Me la liáis Me la liáis Me la liáis Pero bueno Era más normal Solo tenía dudas en la I El resto de cosas no El resto de cosas no había dudas ya Que se agradece, la verdad Se agradece Vamos a pillar unos tornillitos Y el cuartel no sé cómo lo llevo, la verdad No sé cómo lo tengo Chicha, ¿toda la temporada estarás haciendo sorteos? Sí, Ken Sí Toda la temporada hasta dentro de media hora, más o menos Aproximadamente Toda la parte de la teporta que incluya la próxima media hora Más o menos Pa' adentro Belén, chicha Llego un poquito tarde, Belén No pasa nada, mujer Es domingo Así que es un día para ir a misa Y para descansar Así es el día del señor Eh, 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 eh ¿Dónde ibas? La quería liar Muérete delante mío Venga, muérete Eh Están con dominados con mi mal olor Veis, la sierra sabía yo que no la iba a gastar entera Pero Que traerme solo una, digo No, igual nos quedamos cortos No, igual nos quedamos cortos Porque no sé si he ido cambiando de sierra de una a otra Anda, aquí no hay nadie Aquí sí Venga Otra cosa gastada Mira, este mazo Que la verdad es que gastarlo Eh Se ha quedado uno de vida en serio Ah, claro Que esta tubería hace 29 Maldita tubería estafadora Que hace 29 Es que hasta que no me toque esa modificación, macho No voy a ser feliz Es que no voy a ser feliz Hasta no me toque la modificación de la tubería que me falta Que llevo ahí 8 años para que me toque 8 años o más Yo creo que son más de 8, eh 8 tirando por lo bajo Hola, Terco ¿Cómo estás, Titán? Abracete Gracias por pasarte, guapetón A metelas A meter la gelo si me ando mal de vendas Abominación tóxica Hola, soy tóxica Pues toma Ven aquí tóxica Ahí va No quiero linterna Veo perfectamente Abre Dame tornillos Vamos a pasar ahora Que no se Ule Pistola Hola Mira que bien me vas Hola Me ha tocado una pistola Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Tornillos de estos Y la verdad es que de ahí ya 4 chatarra lo único Podría valer Pero el resto de cosas Casi me vienen bien también Esto que está en la mierda La chatarra hacemos hierro por lo menos Nos tiene que servir Uh, que rica esa pistola Ole, ole, ole Muy rica Vamos a estas zonas te pueden dar pistolas O con armas de fuego en general Te pueden dar C4 Te pueden dar cosillas No es fácil Pero pueden tocar Nesira Te lo ha dado hace unos 2 meses La de la tubería Juego Bueno, ya va más que yo Con mi cuenta secundaria Pero Madre mía No hay manera Pero es que ya la tubería Es el primer arma Que empieza a usar Pastelitos De abajo no te deja ver Mis directos Pues un besado Gracias por pasarte hoy Que es domingo, hombre Hasta mañana Rancharch Un obra CTE Vale De las zonas nuevas No podemos hacer nada más Nos vamos a ir La pena que no podemos hacer saqueo Porque nos falta reciclar Creo que nos falta reciclar una Bueno, nos faltaría un comerciante también Nos faltaría un comerciante Una lastimica Vamos para acá La voy a colocar Y vamos a ver ahora Y vamos a ver ahora Monse Hernández Saludo a mi hijo Giovanni Trejo Desde Iztapagalapa Bueno, pues te saludo Giovanni Un besazo Giovanni Titán Que es muy largo Besazo Giovanni Trejo Besito Monse Y otro besazo para ti Monse Besito para los dos Para Monse Y para Giovanni Trejo Arrácete Arrácete Gracias, papo Por verme Buenas aquí Otro mes más renovando Bien Bien Pero ya que estoy Voy a mirar esto Voy a mirar esto Voy a mirar esto Cristina Gracias María Cristina Te quiere gobernar Y yo le sigo Le sigo la corriente Gracias Cristina Valdés Besazo enorme Gracias por esos 28 Mesazos Titana Ah, sí De estos quedan un montón de tornillos Todavía Esto me lo estoy tomando con calma El cuartel Con bastante calma Este sí lo tengo hecho ya El cuartel general Sí El cuartel general Sí está hecho Ya las antenas son Para irlas guardando Gracias Cristina Valdés De verdad Un besazo enorme Un besazo enorme Con la convoque Me falta Lule Hace 31 La tubería Creo 31 hace Necesito que haga 30 No sé si hay otra modificación Que haga 30 De la tubería Aunque no sea esa A lo mejor me venía bien Pero bueno Me vale Valgo 2x triple Me vale Lo malo es la combinación De cuando es maza Y tubería Ahí es cuando se complica El asunto Bueno Hueco hay ¿No? Para comida No mucho Pero algo hay 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 que hay Que hay Que no es poco Hay que hay Hay que hay Vale Y esto también Perfecto Pues tuberías No sé dónde las estoy guardando Pero yo la quiero guardar aquí No sé si habíamos pillado alguna Uy tuberías Antenas Las voy a mirar Porque si no las dejaré aquí Aunque tengo que mirar ahora Tengo que mirar ahora Bueno A ver si el otro arma se ha acabado Y podemos poner esta Es que tenemos un montón de roña encima Hay que poner roble ya también Vale Ya Se acabó el tiempo La madera A estas horas ya Roble A estas horas Roblecito Vale Se ha acabado esa Voy a poner otra pistola ya Aunque no la pueda Aunque Si Voy a poner otra pistola Para que se acaben las Las estas Las tenía que haber puesto antes Las Tiene que haber puesto antes Las pistolas Y a lo mejor hoy no se hubiera dado tiempo Hacemos un saqueo Pero bueno Hacemos mañana ¿Por qué tantos pavos tiene apestos? Hichas les andro pierde Porque los he conseguido Los he conseguido Y los he guardado Por eso los tengo ¿Veis las armas Que al reciclar No me están dando nada? Básicamente Porque no tienen durabilidad Si no tienen durabilidad Es casi casi imposible Que te den algo Te pueden dar algo alguna vez Pero casi imposible Casi imposible ¿Veis? Nos va a faltar Un arma Ah no 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 Nos faltan dos armas Todavía Faltan dos armas Sí sí Pues entonces Pongo a reciclar una Y a ver si puedo reciclar yo alguna Esta noche o mañana Y así para mañana Tenemos saqueito Que estaría bastante guay La verdad Vale Vamos a intentar guardar todo Que tenemos un montón de roña encima Todo Casi todo Al menos Que no esté todo esto así Como esta Porque mamá Mamá No sé cómo está esto lleno Bueno Ahí realmente Las cuerdas No caben más aquí Vamos Cuerdas entonces Nota mental No recoger más cuerdas A veces recojo cuerdas Porque las voy gastando Y es un objeto Que nunca recojo Porque digo Bah hay un montón de cuerdas No recojan más Y luego dices Anda Pues me quedan pocas Bueno Los hornos Importante Importantísimo Esto que no pare La fiesta Don't stop the party La party La party La party La party La party Así además Si lo vas poniendo cada poco Te sobra algo de carbón Porque tarda mucho No te sobra nada Y no puedes poner a fundir Carbon 7 Mmm Nada Mete chatarra Da igual Hay hierro normal también Pero Me sirve La chatarra da un poquito más de hierro Que el otro hierro Nada más por aquí A guardar armas Esto por aquí Ah si la fibra Si decía yo Tengo aquí algo más La fibra La fibra Muy rica para ir al baño La fibra Estupenda Va a hacer 7 Si ¿Cabes? 10 Mira Justo Si sobran 2 Vale Hay cosas que no caben todas Pero bueno El cadáver van tirando Mientras que vayamos ampliando las cosas Chicha Si voy a tener solo una barrera de muros de piedra para saqueos O dos barreras Con una de piedra Te van a saquear todo Como pongas solo una barrera de piedras Te vas a flipar Te van a robar hasta el alma No No te vale con una barrera de muros No te vale No te vale Yo te recomiendo tener 3 líneas de muros Una de nivel 3 como mínimo Y luego otras 2 líneas de muros Del nivel 1 o 2 Pero con una línea de muros no la pongas Porque te van a romper esa línea Y luego te van a robar lo que hay detrás ¿Qué suelen pedir los desafíos del evento de crianza? ¿Qué te refieres, Dalas? ¿De los perros? Para prepararte Suelen pedir que cruces perros Depende No siempre lo mismo Que cruces perros O que abras algún perro nuevo Cosas así, eh Habitualmente Hemos puesto todo No falta esto Voy a ver el roble que tengo Si tengo bastante roble Igual subo algún estante Porque aquí los subiendo Y así liberamos algo de hueco Depende de los tablones de roble que tenga Si tengo pocos no Porque luego a veces hay que subir algo urgente Si hay, sí Esto y son placas de hierro Y placas de acero Lo que no me acuerdo Cuántas son de cada Tupilla 40 O que sea Otras 13 por aquí Otras 13 por aquí A ver si viene el de prueba Tu suerte ya A ver, con esto no vale Voy a subir uno nada más De momento Voy a subir uno de la ropa Que son los que suelen andar un poquito petadete Vale, voy a subir el de las botas Yo creo que el de las botas Estaba ahí un poco Son a 15 de acero Son 15, 20, 30 Vale, voy a mejorar Boom Y así Si tenemos botas por aquí Tácticas o Liberamos un poco Es que si no Si están suas rotas No, pero Por ir liberando Es que hay aquí la ropa Terrible, eh Terrible situación Terrible situación Voy a guardar solo las que están enteras Pero Las que están enteras Luego irán sustituyendo estas En el caso de que haya hueco Si no Yo mientras voy dejando ahí Las botas suas O tácticas Las que haya Las que haya Y las que no Pues nada Ahí liberamos un poquito Y nos queda hueco Poco a poco así Cuando va haciendo falta Algo de huequecito Vamos ahí a ampliar un poco Ya funciona Chicha, buenas tardes He hecho en falta el evento De envíos del puerto Yo también, Davidelos Hace un montón Oye, mira Davidelos Ahora que lo dices Ahora que lo dices Hombre Nos vamos a ir a hacer envíos al puerto Que lo digo siempre Y nunca tenemos tiempo Mira, hoy que tenemos unos minutillos Lo vamos a hacer hoy Lo vamos a hacer hoy Además creo que no me voy a llevar nada Y a ver que es lo que hay allí Y si me hace falta algo Volvemos y lo dejamos Y tal Si dejo un cofre con lanzada modificada Me van a entrar a saquear Xavier Borja Te pueden entrar a saquearlo Lo que pasa es que claro Si dejas un cofre señuelo fuera Tienen menos posibilidades De que te entren a saquear Pero te pueden seguir saqueando Eso no te va No te lo garantiza Eso ayuda Granadas aquí ¿Por qué? No entiendo esta actitud ¿Por qué? ¿Por qué? Si las granadas ahí no han ido En la vida Un cofre de lanzas fuera Te puede Un cofre señuelo Te puede ayudar Y a lo mejor Muchas veces no te saqueas A lo mejor no te saqueas nunca Pero no te lo garantizo 100% Entonces yo Aún así Intentaría tener Seguiría intentando tener Una buena defensa Y ese tipo de cosas A lo mejor te hace falta Menos defensa Pero aún así Yo no me fiaría No pondría toda la confianza Solo en el cofre señuelo Te ayuda Yo sí Si te sobran cofres Ahí no los tienes ocupados Y tal Vale Pero No me fiaría 100% Me voy a llevar 20 de agua Me voy a llevar 20 de piedra Creo que arena Tiene que haber allí Bueno la arena que tenga La tengo allí seguro Porque la saqué toda de aquí Mira voy a llevar esto Ya que pasamos por la gasolinera Y lo entregamos Vale Y Bowsita es que creo que Llévelo todavía Y no sé como ando de hueco Me voy a llevar 5 Y vamos mirando Por si acaso Los envío del puerto Macho Sí señor Si hace falta algo Pues ahora lo llevamos Si se me robaron Con mi base de parada En nivel 1 Pero bueno blanco Claro Lo que digo siempre ¿Cómo puedo conseguir pilas O acero O huevona? Pues Las pilas en el búnker alfa Es un buen sitio Suelen dar unas cuantas pilas Y luego en cualquier zona Realmente te pueden dar pilas En zona de bosque y cantera Pero claro Te dan muy pocas Si quieres una gran cantidad de pilas Pero tendría que ser en saqueos Y si no Pues poco a poco En cualquier zona Te pueden dar pilas prácticamente Y luego el acero Pues reciclando objetos Que den acero o cobre O yendo a farmear en zona de nieve Que te dan cobre Y luego lo puedes fundir El cobre Y fundir el acero A partir del cobre O por ejemplo El piso 4 del búnker alfa También suelen dar algo de acero Y luego por supuesto Pues en saqueos también Chamito Chicham Aún así Aún así No haya ganado nada Me alegra que pueda estar contigo A ti Gracias Bueno queda un sorteillo todavía A lo mejor tienes suerte Todavía queda un sorteo Así que Resuper Buenas tardes campeón Como va Va bien tío Va bien Gracias por preguntar No vasete Gracias Mile Bambini Hola Toma Buñetazo Bambi Bambi Bomba Venga ahí Pipi Cuando vamos pillando Aquí ya solo le traigo Desde que subimos la moto A nivel 40 Solo le traigo Las piezas de la moto Los manillares Las ruedas Y los depósitos ¿Vale? Porque el resto de objetos Son buenos No se los quiero traer Vicky es No te va a funcionar Creo Pon toda la base llena De cables De latas Para que sea difícil Y no te la roben mucho Iken Solo puedes poner Un cable de latas Una trampa de cable Iken Solo puedes poner Una trampa de cable Así que complicado Poner todo lleno De trampas A nivel 40 Por eso El nivel importante De la moto Es a nivel 40 Hay que subirlo Lo antes posible Para que ya puedas Entrar al vertedero Y de esa manera Cuando te toca La misión de los motores Hacerla rápido Aunque ahora Avanzando en el modo historia Está guay Porque en la atalaya Te dan Uy la atalaya En la autopista Te dan un motor Siempre Entonces Si tienes la autopista Disponible Te sale la misión En dos días Tienes los dos motores Así que ni tan mal Los envíos Que se me olvida Que esto es otra manera De conseguir armagénesis Y conseguir cosas Uno básico Y uno de herramientas De momento Los de medicina Se la veremos A ver Uno básico Y una herramienta No son muchos No son muchos Pero algo es algo A ver Mándelos por aquí Mira Una herramienta Que son esto Esto Y pegamento Ah mira Una herramienta Se ha hecho ya Que el otro día Lo dije Y luego al final Nada Tablones Piedras Y esto El de herramienta Ya está hecho Que el otro día Lo mandé Y me pasó igual Dije Pero si ya tengo Uno hecho Leches Venga Este gratis Que ya lo tenía hecho Catapul A ver si nos da algo Lo pongo en este lado A ver si Así Si da algo Bueno si me quita Si me quita algo Pues también se ve También se ve Sube 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 Dame algo Dame algo Peinar la zona Dos de gasolina No es el mejor objeto Del mundo Pero dos de gasolina Es importante Terminar todos los servicios De la mal historia Hay quien de momento No es importante Pero lo será Entonces Para qué vamos a esperar Si lo podemos hacer ya ¿No? Pues ahora mismo No es importante Pero lo acabará siendo Entonces Bueno Depende de lo que quieras Luego correr o no correr Llegará el momento Que esos edificios Serán importantes Cuando salga alguna actualización Entonces bueno ¿Que lo quieres dejar Para más tarde? Hazlo más tarde Yo con mi cuenta principal Lo he hecho lo antes posible También para mostraros Lo que va trayendo Y todo Joder Hoy ha sido perder Hoy los envío perder Y luego dos médicos Que si hay bastantes cosas Los haré La verdad Si hay bastantes cosas Para hacer Los haré también Porque Este tipo de cosas No es que me sobre Una barbaridad Pero bueno Esto la venda Botiquines Alcohol Y cajas Médicas Que Bueno Tenemos las gomas ¿Y qué era goma? ¿Y qué era esto? Goma y plástico Creo Creo No me acuerdo bien Ojalá sea como el plástico Pues sí Dos Venga Ahí va Ya tenía una encima Tú Bueno Si todas que haga Vienen bien Esto 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 Y esto ¿No? Pues dos Venga Dos Me sirve Y los hacemos los dos también Esto lo más rentable Es hacer una caja De cada Solo una cajita Porque lo que más puntos da Es el envío No las cajas Entonces que envías una Ya sacas La mayor parte de los puntos ¿Que te sobran mucho los materiales? Pues hombre Pues envía más si quieres ¿Se puede tener un cuerpo Fuera de la casa de los envíos Y adentro del laboratorio? Sí Se puede tener Y otro Bueno en el laboratorio Se pueden tener dos cuerpos Uno en el piso 1 Y otro en el piso 3 Pero como siempre digo Cuidado con los cadáveres ¿Vale? Cuidado con los cadáveres Que los cadáveres No es un sitio seguro Yo tengo un montón de cadáveres Por ahí distribuidos Porque no me caben los sitios En otro sitio No creo que hayamos subido de nivel Pero Ahí estamos Nivel 20 de las entregas Subiendo Y nivel 23 del laboratorio Bueno Un poquito a poquito Hombre Este tipo de cosas Mola ir las haciendo así Poco a poco Si te es rentable Ir al colegio Un random Es rentable Es bastante rentable En el colegio Sí Es bastante rentable La verdad A ver Aquí he traído esto Esto y eso Todo esto Aquí creo Uy que de cosas Esto está petado Pero si he hecho envíos ¿Cómo vais a seguir teniendo Tantas cosas encima? Uy La virgen Vale pues nada Bueno envíos hechos Genial Genial Molesta que haya un tercer piso En el laboratorio Y no sirva Davide los ¿Y en qué molesta? Davide los ¿En qué te molesta eso En la vida? ¿En qué te molesta exactamente? No te deja dormir Por las noches A lo mejor Davide los Que haya No te deja dormir Ahí diciendo Madre mía Hay un piso 3 A mí molestarme No me molesta A mí me gustaría Que me gustaría No te voy a negar Que me gustaría Que si hubiera para algo Pero tanto como molestarme Tanto como eso Pues nos piramos Nos piramos Que eso Mola va a hacerlo ¿Es aquí donde pedir Un manitas a domicilio? ¿En la niña no? Sí Aquí puedes pedir Un manitas a domicilio Manitas de cerdo Me llaman La niña no Son muy ricas Como los pisos 5 y 7 Alza La verdad es que si nos molesta Todo lo que hay Y nos sirve para nada Pues claro Me molestan los pisos 5 y 6 Me molesta el piso 3 Me molesta esta zona de pesca Que no la puedo ni seleccionar Me molesta el búnker Charlie Me molesta el búnker Zulu Que ni lo veo No nos puede molestar todo No nos puede molestar todo Hay que vivir Hay que vivir Vale Lo dejo caminando Vale Con esto vamos a sacar una pesta Ahora vamos a hacer el último sorteo Vale Vamos a recoger las recompensas de hoy Que habrán sido pocas Pues una cajita de estas Pues esta caja la vamos a abrir ahora Que creo que tengo alguna más Para abrir De aquí del calendario Pues hoy no hemos hecho nada El friveloro no gasto monedas Con lo cual cero Este no lo hago tampoco Y la granja antigua Hecha entera Que nos ha dado unos puntitos aquí Estos próximos días ya vendrán Vienen eventos guays Un quebra boda a puntos Suministro Bien, bien, bien Vienen eventos guays Vamos a abrir las cajitas estas Vale Las cajas de temporada estas Que tengo aquí tres A ver si me dan Por favor Algún arma génesis No te pido las dos Aunque me des una Yo me voy feliz aquí Una, eh Fíjate que no te pido mucho, eh No me des todo ropa SWAT Por favor No te No te estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Eh No te estoy pidiendo mucho ¿Por qué me odia? ¿Por qué me odia? Las dos armas génesis Quería decir Armas génesis o las caras Algunas de las dos armas Quería decir Algunas de las dos armas La génesis o la otra Vamos Me daba igual O sea, las armas génesis Mejor casi Pero ¿Para qué pido, Sequi? ¿Para qué pido? Es que es tremendo, eh Es que da igual Es que Es que da igual Lo que hagas, eh Es que da igual Es que da igual No me des, por favor Tú fíjate, eh Tres cajas Tres cajas La primera, vale Había más posibilidad De que hubiera ya Una Pero claro Es que Las tres cajas Las tres ropas suave Hombre Un arma me tendrán Si subo bastante Un arma me tendrán que dar ¿No? Porque un arma Hay O sea, una caja más Hay por lo menos ¿No? Hay cinco cajas Creo ¿O qué? ¿No? ¿No hay más cajas? ¿Se me quiere decir Que ya no hay más cajas? ¿Me quiere decir Que hay cuatro cajas? ¿Me quiere decir Que solo hay cuatro cajas? Pero no había cinco Hasta la quinta Bueno No, que nos han robado una caja Nos han robado una caja ladrones Me quiere decir Que son cuatro cajas Pero si antes había cinco ¿No? ¿Roba una? Antes había cinco El pase gratis Yo creo Quiero recordar ¿O eran cuatro? ¿Solo cuatro? Pero sí Sé que hay cuatro Esta temporada ¿Siempre ha sido cuatro? Me cago en Me cago en Ladrones 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 Cuatro cajas Y mando las cuatro piezas No han hecho ni un arma Que yo no quiero Que yo no quiero ropa El clérigo SMT20009 La quinta solía ser La del nivel 60 Puede ser Puede ser efectivamente Puede ser Claro Nivel 60 Que ahora ya solo subes Hasta nivel 59 Es verdad Tienes razón Hijos de una llena Malditos rusos Me la han liado Los rusos Los rusos Los rusos Nos comen los rusos Antes nos comían los chinos Y a los rusos Me cago en Me van cambiando Pero son los mismos Comunistas Un besito enorme Gracias Zaira Guapísima Gracias Santi Es verdad Tienes razón Antes era la del nivel 60 Un besazo gigante Gracias guapetones Pues vamos a hacer una cosa Último sorteo ¿Vale? Mientras que vosotros Vais escribiendo Con el chat Y voy a hacer pipi ¿Vale? No tardó nada Vosotros Simplemente para participar En el sorteo Lo único que tenéis que hacer Es escribir algo en el chat ¿Vale? Cualquier persona Que haya escrito algo En el chat En los últimos 15 minutos Pues participa Dan un segundo Yo mientras hago pipi Que me hago pipi Y ahora mismo vuelvo ¡Vale! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Dose y un cho! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Dose y un cho! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Ahorita y un cho! Vamos, chicos Venga, último sorteo del día Bien, voy a poder participar en el último sorteo Ja, ja, ja Sí, señor Sí, señor Suelta a todos, ¿eh? ¿Me habré lavado las manos? ¿Me las habré lavado? Sí ¿Me las habré o hubiera? ¿Habría o hubiera lavado las manos? Lavate las manos Lavate las manos Venga, chicos Pues mucha suerte a todos, titanes Que tengáis suerte en el sorteo Centramos aquí la pantallita Vale, ya veis que Se va moviendo aquí el... ¿Vale? Aquí están todas las personas que participan Bueno, todas las personas que escribís en el chat Y aquí todos los que estáis participando ahora mismo Que son 300 y pica personas Estáis escribiendo en el chat Aunque somos 528 Pero hay algunos que a lo mejor están viendo Y a lo mejor son rusos No nos entienden Y no saben que tienen que escribir en el chat Así que mira, más oportunidades Para los que estáis escribiendo Porque realmente 300 y pico son los que el bot detecta Que son los que estáis escribiendo O los que habéis escrito los últimos 15 minutos También habrá gente que estará escuchando Y no pueda escribir Y a lo mejor está escuchando el pobre Y no puede participar Pero bueno, cualquier persona que escriba Le va a detectar ahí el bot Y va a tener oportunidades de ganar Así que gracias a todos por pasaros, chicos Y venga, vamos a sortear el último pase de hoy ¿Vale? 3 2 1 Roll it Vamos a ver el nombre Leches Ahí Levi-chan Levi-chan A ver con... Joder Madre mía Pero ¿por qué ponéis tantos guiones bajos y cosas? Levi-chan Guión bajo también Levi-chan Levi-chan Va a darle un par de minutillos para que aparezca Cagüen Joder No lo puedo escribir bien en... No sé por qué en Discord los guiones bajos me los quita Bueno Me los quita los guiones bajos, tío En Discord ¿Por qué? Vamos a esperar un momentillo a ver si Levi-chan aparece Sí, sí Ahí Alba López Ahí sí lo puedo escribir bien Pero en Discord, lo estoy dando a escribir Inténtalo tú escribir en Discord, Alba Si lo tienes ahí Ya lo tienes, calle Ya lo tienes Pero si lo tienes, escríbemelo por aquí Es que no sé a qué te refieres con ya lo tienes Levi-chan Si lo tienes, dímelo Pónmelo Es que no sé si te refieres a eso Que ya lo tienes Ya está Perfecto, perfecto Ya está localizado Está localizado Lo que no ha escrito nada aquí Pero está localizado Lo tiene localizado calle Perfecto, perfecto Pues enhorabuena a Levi-chan Y enhorabuena a todos los ganadores Enhorabuena a todos los ganadores Claro que sí Un pesado Levi-chan Bueno, no se ha contestado por aquí Pero bueno, se ha contestado a calle Suficiente Suficiente Vale, a ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Ah, mira Por ahí Muchas gracias Gracias y tal Levi-chan Que me está diciendo Cayetana Sí, sí Ya le he pillado los datos Y no sé qué No sé cuántos y tal Pero que no nos salía Pues enhorabuena a los cinco ganadores Enhorabuena a Levi-chan Y a los otros cuatro ganadores de hoy Que os lleváis un pase premium Del modo historia del acto 2 Que trae el traje de manita Mil monedas 50 bebidas Y 5 archivos de planos Así que Uh, a tope, a tope, a tope Y ahora en el ratito que nos queda Vamos a darle a Elden Ring Vale, acabamos con esto Con Last Day por hoy